Y hemos dicho que, por supuesto, cualquier evaluación, perdón, cualquier acción relacionada con la gestión del riesgo debe comenzar inequívocamente por la evaluación del riesgo. Y también hemos mencionado que el riesgo lo podemos encontrar como en dos presentaciones. El riesgo que no ha ocurrido y que podríamos decir que es este riesgo que habita en una construcción intelectual, en un análisis de riesgo y que además este riesgo lo podemos transformar en una historia. Cuando hacemos una evaluación de riesgo podemos identificar cuántos daños, cuántas pérdidas y podemos transformarlas a dinero y eso es el resultado de un análisis y evaluación de riesgos. Pero también podemos extender cronológicamente, es decir, en el tiempo, ese análisis de riesgos y convertirlo en lo que se denominan escenarios. Un escenario es una versión narrativa del riesgo, es decir, es contar la historia del riesgo y plantearla como si fuera una novela. Resulta que son las 10 de la mañana y en la brecha de Guerrero, en la costa grande de Guerrero, en el Pacífico Mexicano. Después de más de un siglo de ocurrida, el último terremoto, se libera energía acumulada en lo que se conoce como la brecha de Guerrero. Más de 150 kilómetros de la corteza libera energía y se produce un sismo de 8.1 de magnitud. Ese sismo ocurre por la mañana justo cuando en la Ciudad de México los niños comienzan a entrar a sus salones. Las ondas sísmicas liberadas, como todos sabemos, son de tres tipos. Las ondas de cuerpo, primarias, viajan a gran velocidad. Las ondas secundarias y finalmente las ondas de superficie empiezan a avanzar rumbo a la Ciudad de México. La barrera de sensores del sistema de alerta sísmico mexicano detecta la onda primaria apenas un segundo después de comenzado el sismo. Un segundo sensor detecta la misma señal sísmica un segundo más tarde y cuatro segundos después el sistema decide que se ha producido un gran terremoto y lanza una señal que viaja a la velocidad de la luz llegando instantáneamente a la Ciudad de México y activando los altavoces de alerta sísmica. Eso que acabo de platicarles es un escenario. No solamente es cuantificar daños y pérdidas, sino, como verán ustedes, empecé a narrar la situación, la amenaza, el peligro, el sismo, la brecha de Guerrero y cómo van ocurriendo las cosas segundo a segundo y eso es convertir el riesgo en un escenario. Es decir, el riesgo es lo que cuantificamos, sumamos, cuántas casas, cuántos niños, cuántas... Sumamos todo, estimamos su vulnerabilidad, vemos la intensidad, el peligro y a partir de ello determinamos qué daños y qué pérdidas podrían ocurrir. Pero transformarlo a un escenario, entre otras cosas, es poder desagregarlo como si fuera una historia, ir planteando los hechos minuto a minuto, segundo a segundo. Depende del tipo de fenómeno. ¿Ok? Entonces, esto porque justamente ayer en la materia de prácticas profesionales me encontré que algunos de los compañeros no encontraban fácilmente la diferencia entre lo que es un análisis de riesgos y la construcción de escenarios. Como verán, es muy probable que en las escuelas de la Ciudad de México, con este escenario que yo les platico, justo cuando los niños ya están en sus salones, es probable que pudiera haber más muertos en escuelas, que si este mismo escenario lo planteo un domingo por la mañana, cuando los niños están en sus casas, durmiendo tal vez, en mis tiempos diríamos esperando a que empiece en domingo con Chabelo. Pero lo que quiero plantearles a ustedes es que no hay un futuro de daño y pérdida único y que podemos, para cada una de las amenazas, dependiendo de la hora, dependiendo del día en el que ocurre construir distintos escenarios. Entonces, bueno, esto se los platico porque cuando comenzamos la evaluación de un desastre, entre otras cosas, tendríamos que comenzar también a analizar para cada sector, pues, en qué momento está ocurriendo este evento. El sismo del 19 de septiembre de 1985 ocurre minutos después de las 7 de la mañana. Si bien es cierto que hubo daños en algunas instalaciones educativas, pues, las instalaciones de nivel primaria, pues, y, por supuesto, el kinder, este, preescolar, pues, aunque hubieran sufrido daños, los niños todavía no llegaban a la escuela. En cambio, colapsó un CONALEP y hubo daños en algunas instalaciones universitarias. Y lo que quiero dar a entender es que el mismo sector, por ejemplo, pudiera sufrir eventos en diferentes momentos y los daños y las pérdidas también podrían ser distintos dependiendo de la hora del día en el que ocurren estas cosas, ¿no? En cambio, el 19 de septiembre del año 2017, el evento sísmico ocurre bajo condiciones distintas y todavía tenemos estudiantes en los distintos grados académicos, prácticamente en todos, excepto en preescolar, que muchos de los niños de las escuelas públicas a esa hora ya habían salido de las escuelas. Y, bueno, ocurren casos terribles como Repsamen, ¿no?, del cual platicaremos un poco más adelante. Pero quería yo simplemente plantearles a ustedes estas diferencias entre un análisis de riesgo y un escenario de riesgo. El análisis de riesgo debe contemplar, por supuesto, el lugar donde se está haciendo el análisis, el fenómeno, los bienes expuestos, y establecer las condiciones de inicio, el día, la hora, el lugar. Todas estas condiciones de inicio pueden, de algún modo, determinar diferencias importantes. Y si para el riesgo que habita, yo les decía que el riesgo está en dos presentaciones. La primera presentación es el riesgo que habita en nuestra mente, que habita en un análisis que es el resultado de este proceso de construcción intelectual de un futuro que todavía no ocurre. Y la segunda presentación del riesgo es cuando el riesgo ya se materializó, cuando el riesgo ya sangra, cuando ya podemos oler el riesgo, tocar el riesgo, sufrir el riesgo. Es decir, cuando este escenario o alguno de los posibles escenarios se ha materializado en daños y pérdidas y que, pues, comienzan los procesos de respuesta, de evaluación, de recuperación y de reconstrucción. Entonces, sí quiero que quede bien clara esa diferencia entre análisis de riesgo y escenario de riesgo, por un lado, y entre riesgo potencial, un futuro que puede ocurrir, y riesgo materializado. Lo que conviene en todos los casos es hacer un análisis antes de que se materialice. es tratar de investigar sobre el peligro, bienes expuestos, vulnerabilidades, y tratar de imaginar lo que podría ocurrir en un escenario de riesgo con los distintos escenarios. Y para cada uno de los casos tendríamos que planear sobre el peor escenario. Imaginen ustedes que una escuela hace su plan de emergencia pensando que el terremoto ocurre en domingo. El tercer acreditado o el gestor de ese análisis pues estaría por supuesto siendo un cabezadura, una persona deshonesta, ¿no? ¿Por qué? Porque en todos los casos tenemos que pensar en el riesgo, sí, pero también en su escenario más probable o su escenario crítico. Y con eso comenzar a trabajar suponiendo que las cosas ocurren bajo las peores condiciones. Entonces, bueno, hechas estas acotaciones, quiero comenzar a platicar con ustedes los aspectos más relevantes a mi entender de la metodología de la Comisión Económica para América Latina para evaluar desastres relacionada particularmente con el sector educación. El sector educación comprende la enseñanza pública y privada. Lo mismo es un niño de una escuela pública que un niño de una escuela privada. Tristemente en México hemos observado que el nivel de cuidado y de exigencia que hay en la seguridad de las escuelas públicas no siempre es el mismo que ha ocurrido y persiste en las escuelas privadas. La enseñanza pública al parecer ha sido más exigente y rigurosa en la calidad y seguridad de las instalaciones y la escuela privada al parecer pues escoge y adapta inmuebles y edificios que no necesariamente eran escuelas los trata de adaptar y en ese proceso pues genera mayores condiciones de vulnerabilidad. México hasta este gobierno y lo digo con claridad había tenido un instituto responsable de las instalaciones educativas y que establecía y vigilaba y exigía normas estrictas y bueno este instituto ha sido socavado le han quitado recursos le han quitado personal y parece que en la deschavetada idea del mal del mal logrado presidente que tenemos hay instituciones que no merecen estar en el estado mexicano y entre ellas pues las que vigilan la seguridad de las escuelas o la de cambio climático el instituto nacional de ecología y cambio climático que al parecer a este deschavetado líder le parece poca cosa el tener un instituto de ecología y cambio climático en el gobierno federal pero bueno el asunto es que en méxico la enseñanza pública y privada entran en el mismo sector y que pareciera que hasta este sexenio la calidad de las instalaciones públicas en cuanto a su construcción y seguridad ha rebasado y por mucho la calidad y la seguridad de las instalaciones privadas por supuesto abarca todos los niveles de todas las profesiones las que se hacen de manera presencial y las que se transmiten por radio televisión y ahora podríamos decir por internet nosotros mismos nos hemos adaptado en este momento a las condiciones de la pandemia o incluso por otros medios de comunicación así dice la norma y bueno pareciera que estaban ahí adelantándose a la realidad entonces la comisión económica para América Latina dice que el sector de educación incluye todo esto ahora les voy a invitar a que veamos algunos videos justamente para ir contextualizando estas ideas sobre educación riesgo y desastre veamos el primero dice en octubre del 2007 intensas lluvias provocaron inundaciones y deslaves en el 70% de Tabasco y el 40% de Chiapas en el sureste de México se calcula que cerca de un millón y medio de personas fueron afectadas más de un tercio de ellas son niños y niñas la declaración de emergencia generó solidaridad nacional e internacional esta es la primera vez en mucho tiempo que el gobierno mexicano solicita la ayuda internacional para una situación de emergencia miles de niños niñas adolescentes y sus familias vieron como sus casas se llenaron de agua arruinando sus pertenencias y destruyendo sus escuelas arrebatándole su seguridad e interrumpiendo lo más importante la posibilidad de continuar su educación y de disfrutar su niñez y su vida cotidiana el fondo de las naciones unidas para la infancia UNICEF ha reafirmado en Tabasco y Chiapas su compromiso hacia la protección de los derechos de la niñez en situación de emergencia la emergencia no es solo el momento crucial de la intervención inmediata sino sobre todo la transición hacia la reconstrucción y ahí es absolutamente necesario fortalecer a las comunidades fortalecer a la familia fortalecer a las instituciones estamos en coordinación con otras agendas de Naciones Unidas trabajando para responder a otras necesidades que este estado y Chiapas están teniendo UNICEF apoya los esfuerzos del país y acompaña a las instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para garantizar la cobertura de las necesidades inmediatas de los niños y niñas la protección de sus derechos y su retorno inmediato a la escuela el objetivo es integrar la respuesta a la emergencia y la fase posterior de recuperación con los programas regulares de cooperación de UNICEF en México UNICEF desde que llega acá y nos plantea un programa nos permite como unificar unirnos y plantearnos un solo modelo de abordaje para los albergados creo que UNICEF viene siendo pieza clave en la formación de una red como respuesta inmediata UNICEF en coordinación con múltiples instituciones del gobierno y de la sociedad civil brindó apoyo para la recuperación emocional de los afectados por medio de capacitación a funcionarios y voluntarios en atención psicosocial para los niños niñas y sus familias en los albergues es una capacitación muy corta es una capacitación importante enfocada a que ellos puedan identificar esos factores de riesgo y esos factores protectores de salud mental en los niños y niñas otra de las necesidades inmediatas identificadas por UNICEF es evitar riesgos de epidemias como el cólera el dengue la malaria así como asegurar medidas adecuadas de higiene tres intervenciones básicamente que estamos haciendo los temas de salud y agua y saneamiento repito los bidones para almacenamiento de agua las pastillas potabilizadoras y los mosquiteros con repelentes para mosquitos en materia de educación la prioridad es el retorno inmediato de los niños y niñas a las actividades escolares y la rehabilitación y equipamiento de las escuelas afectadas asegurando que tanto los alumnos como los maestros cuenten con los materiales necesarios para el reinicio de clases mejorando las condiciones educativas previamente existentes ya quiero regresar a mi escuela aquí no me acostumbro casi no conozco a nadie no sé y allá tengo mis compañeros la respuesta de UNICEF es parte del programa de cooperación en México asegurando la calidad universalidad e inclusión educativa para todos los niños las niñas y los adolescentes del país nosotros no vinimos recién desde la ciudad capital y desde Villahermosa y desde donde haga falta seguiremos trabajando como lo hacemos normalmente cuando hay niños y familias que lo necesitan el embajador el embajador de UNICEF en México César Costa visitó los albergues compartiendo y dando muestras de apoyo y solidaridad para los niños y sus familias destacando la participación de los voluntarios el potencial humano el potencial humano que tienen ustedes para motivar a la gente para expresarle amor para empatizar con ellos sobre todo en estos momentos tremendos esto que no se acabe aquí que continúe y no tengo la menor duda de que Tabasco va a resurgir mucho más fortalecido y mejor en México UNICEF tiene más de 50 años promoviendo y protegiendo los derechos de la infancia y apoyando los esfuerzos del gobierno la sociedad civil y el sector privado solo mediante el trabajo conjunto se podrá garantizar que los niños y niñas de Tabasco y Chiapas puedan volver a la normalidad lo antes posible los niños y niñas tienen el derecho nosotros la responsabilidad bien con respecto a esto hay que destacar varias cosas primero uno de los errores por llamarlo de alguna manera que ha tenido el sistema nacional de protección civil en México es considerar que las escuelas deben de ser los refugios temporales en algunos casos pareciera que que no hay de otra y les voy a decir por qué para el caso de los huracanes les acababa yo de decir que México tenía el INAFED que era el instituto encargado del cuidado y seguridad de las estructuras y de las construcciones para escuelas entonces resulta que muchas de las escuelas de este país son más resistentes que las casas que los edificios públicos y a veces hasta que los hospitales justamente porque había una política que este gobierno tiró a la basura de tener escuelas resistentes particularmente ya dije las públicas entonces históricamente también otros gobiernos del pasado tomaron decisiones erróneas ¿cuáles son estas? en vez de construir refugios temporales a prueba de huracanes como auditorios como espacios amplios donde se pudieran utilizar para la población pues se aprovecharon de la buena política del sector educativo y entonces se tomó la decisión de que muchas escuelas también son refugios temporales entonces ahora imaginemos 2007 esta situación en la que se inunda más del 70% del territorio tabasqueño en ese proceso se inundan las escuelas y las pocas que no se inundan se convierten en los refugios temporales por lo tanto el sector educativo se ve doblemente impactado por los daños y pérdidas y pérdidas directos de la inundación y por las acciones de respuesta que generan pérdidas porque los estudiantes no pueden usar sus propias escuelas ¿qué es lo que plantea la UNICEF? la UNICEF tiene entre otras cosas la encomienda a nivel mundial de proteger a la niñez y a la juventud y entonces UNICEF su primer planteamiento es veamos cuál es la condición biopsicosocial de los jóvenes y de los niños particularmente en los refugios temporales ¿qué está ocurriendo con ellos? encuentran temas donde hay que evaluar la condición psicológica las cosas que pueden dañar la psique de los jóvenes y de los niños porque acuérdense sobre todo todos nosotros los seres humanos podemos quedar marcados psicológicamente desde pequeños un maltrato un problema algo alguna agresión cuando somos niños pues puede determinar mucho de nuestro desarrollo y mandarnos a terapia por años para poder enmendar y sanar cosas que ocurren en nuestra niñez o en nuestra juventud entonces hay factores protectores y hay factores de riesgo y entonces bueno lo primero que hace UNICEF en ayuda al gobierno mexicano y al gobierno del estado de Tabasco y de Chiapas es comenzar a evaluar cómo están las condiciones de seguridad biopsicosocial ¿no? otra parte muy importante tiene que ver con la salud y entonces se encuentra que el consumo de agua potable en la evaluación que hace UNICEF encuentran que había un problema ahí y UNICEF propone y se consiguen recursos para garantizar el abasto en las mejores condiciones de agua potable en medio de la emergencia es decir tiene que ver con el cuidado de la salud de niños y particularmente de jóvenes y en términos generales de toda la población entonces dicen hay que educar hay que explicar hay que dar recursos para que la gente esté en condiciones de mejor salud particularmente porque se pueden enfermar por el agua que están consumiendo eso detecta UNICEF y propone también y comienza a actuar incluso consigue recursos y donantes y finalmente el tercer punto UNICEF dice los niños y las niñas los jóvenes deben regresar inmediatamente a tomar clases y se empiezan a crear estrategias porque esta inundación en algunos sitios pues es rápida en la región Sierra de Chiapa perdón de Tabasco pues a lo mejor se inunda a las 10 de la mañana y al otro día a las 8 de la mañana pues ya el agua se fue y los daños están en cambio en la región Pantanos de Tabasco de Macuspana de Jonuta o de Centla la inundación puede llegar a durar más de un mes o un par de meses dependiendo cómo esté la situación entonces por supuesto que en estas zonas es muy importante pues que los estudiantes encuentren una forma de recuperar el proceso educativo algo que debo yo reconocer en aquellos años 2007 es que ante la magnitud de la emergencia el Estado mexicano no se negó a aceptar ninguna ayuda por el contrario el gobierno de Tabasco pidió ayuda a la Federación los estados de los diferentes estados de la República Mexicana ofrecieron su apoyo solidario entonces la Federación otros estados otros municipios incluso y los organismos internacionales comenzaron a intervenir y la experiencia de los organismos internacionales fue en un principio el clúster de educación y de juventud y de niñas evaluó y determinó cuáles eran los problemas que a su modo de entender y con sus metodologías estaban sufriendo los niños y los jóvenes en nuestro país ¿no? Entonces ¿cuáles son las principales problemáticas que podemos encontrar en el sector educativo? Primero en el sector de la educación los daños se refieren a la destrucción o al deterioro parcial sufridos por los distintos rubros que componen el acervo ¿qué es el acervo educativo? Los edificios los muebles los equipos de cómputo los libros y todos los demás materiales educativos entonces si nosotros queremos evaluar los daños en el sector educativo tenemos que ver qué daños hay en los edificios en el mobiliario y el equipo en los libros y en otros materiales educativos la pandemia entendida como un desastre sanitario es sumamente singular porque si nosotros nos ponemos a pensar en cuáles son los daños que se han producido en los acervos de nuestra universidad a menos que haya habido ahí algún hurto o algún deterioro de algunas cosas por falta de mantenimiento porque pues nuestra escuela se cerró pues realmente los daños son muy pequeños es decir nosotros deberíamos regresar y encontrar el mismo edificio las mismas bancas las mismas ventanas las mismas computadoras los mismos libros a lo mejor un poquito de polvo por ahí pero deberían de estar los mismos algunas cosas metálicas que requieren mantenimiento pintura podrían pues haber sufrido algún deterioro los jardines no lo sé en términos generales este tipo de desastre sanitario pues no afecta a los acervos educativos simplemente cuando regresemos y parece que nos están pidiendo regresar pronto este pues podríamos encontrarnos casi los mismos acervos ¿no? entonces por aquí tenemos este Alan adelante Alan profesor acabo de llegar un comunicado que según vamos a regresar el 21 de febrero ¿es cierto? pues no tengo idea porque yo estoy dando clase desde hace rato apenas llegó apenas apenas llegó que ya vamos en el 21 vamos a entrar ya a clases pues miren ustedes este tendremos que analizarlo bien todos pareciera que la pandemia va bajando y justo qué bueno que lo mencionas porque si nos ponemos a pensar decimos bueno a ver cuál es el problema del desastre sanitario que nos enfermemos ¿no? yo les voy a pedir a todos ustedes por favor y de una vez vamos tocando este tema pues que me vayan preparando su ¿cómo le llaman este reporte de vacunación ¿no? su certificado de vacunación ¿por qué? porque pues yo esperaría que todos ustedes estén vacunados y que por aprender no vayan a sufrir las consecuencias ¿no? para empezar la otra parece que los cálculos que está haciendo nuestra escuela proyectan que por ahí del fin de mes el número de casos pues va a ser poquito y regresando a esto que nos dice la CEPAL pues nuestra escuela debe de estar completita lo que no considera aquí en este rubro que tiene que ver más con los daños directos que con las pérdidas y lo vamos a ver más adelante es la infraestructura de apoyo lo vamos a ver después cuando veamos infraestructura de transporte pues resulta que por negligencia ineptitud corrupción seguramente eso habrá que esperar a ver qué ocurre alguien nos construyó una línea del metro incapaz de soportar el paso normal del metro y se nos cayó nuestro metro y apenas le están dando mantenimiento entonces ese es un factor muy importante porque pues ustedes y yo también los poquitos días que me tocó porque yo soy nuevo en la escuela y muy poquitas ocasiones tuve oportunidad de ir al plantel sencillamente porque pues empezó la pandemia ¿no? entonces pues yo usaba la línea 12 y también y me bajaba en olivos fíjense igual y sin pandemia me hubiera tocado ¿no? pero lo que quiero dar a entender con esto es que los acervos de nuestra escuela están ahí completitos seguramente digo a lo mejor algo por ahí necesita algo de mantenimiento pero nuestra escuela está completita no tenemos pretexto por los acervos lo que sí es la infraestructura de apoyo pues no hay forma de llegar con la misma seguridad y facilidad a la escuela y con la misma eficiencia porque pues hay que llegar rápido ¿no? y ahora podemos tardarnos lo que antes hacías en 10 minutos en el metro a lo mejor ahora lo haces en 40 o en 30 no lo sé no he ido entonces no me queda muy claro cómo esté el transporte actualmente en ¿cómo se llama? en las principales vialidades aunque sí de por sí siempre había mucho tráfico ahora de estar peor ¿no? en avenida Tláhuac no sé pero bueno eso lo vamos a ver más adelante cuando calculemos daños y pérdidas también regresando al tema de las escuelas cada desastre puede provocar daño en los edificios en el mobiliario y el equipo en los libros y en otros materiales educativos y eso hay que cuantificarlo ¿quieres dinero? pues lo primero que tienes que saber es cuánto necesitas y para qué lo necesitas ¿no? es que fíjese que se nos rompió el edificio ¿y qué tan roto quedó? pues totalmente roto está perdido el edificio ¿y cuánto vale eso? ah pues un edificio nuevo debe de costar tanto ¿pero qué cree? el edificio adentro pues tenía mobiliario y tenía computadoras y tenía cosas que necesitamos y además se llevó nuestros libros y hasta materiales didácticos y entonces la pregunta si yo fuera el del dinero yo soy hagan de cuenta aladino y les quiero resolver su problema lo primero que te voy a preguntar es bueno ¿cuánto necesitas? no bueno es que había como 20 libros bueno ¿cuánto necesitas? no bueno es que pues se fue todo el material caramba ¿cuánto necesitas? no me no me avientes rollos ¿cuánto necesitas? entonces cuando hacemos la gestión de recursos en el desastre o la planeación de recursos antes de que ocurra el desastre para poder hacer una gestión financiera del riesgo pues lo primero que te van a preguntar es ¿cuánto necesitas? y les insisto mucho en esta materia porque tontamente nuestro programa que seguramente lo tendremos que modificar y adaptar nos decía apréndete las reglas de Fonden lo bueno es que yo desde que llegué aquí dije el programa está mal primero porque Fonden como veremos más adelante no era más que un mecanismo uno de muchos posibles mecanismos y bueno ¿qué les enseño yo ahorita si ya no existe Fonden? entonces lo importante de la materia es ¿cuáles son los instrumentos financieros y sobre todo cómo se construye una estrategia de gestión financiera del riesgo ¿qué significa eso? que cuando se arme la rebambaramba tú tengas dinero para poder hacer frente a los daños y a las pérdidas eso es gestionar el riesgo desde la perspectiva financiera y repito la pregunta es ¿cuánto necesitas? por tanto si nosotros como gestores del riesgo no tenemos la capacidad de responder esta simple pregunta ¿cuánto dinero se necesita? pues entonces todo lo demás que tratemos de hacer no va a funcionar o va a funcionar a medias por tanto cuando ustedes sean los coordinadores o la coordinadora nacional de protección civil o de un estado o de la ciudad de México el secretario la secretaria la primera pregunta que se tienen que hacer es ¿cuánto cuesta el riesgo? y si ocurre un desastre su primera pregunta es ¿qué se rompió? ¿dónde se rompió? ¿y cuánto cuesta reparar todo esto? porque a veces todo el mundo sale corriendo a hacerse el héroe está bien hay que atender la emergencia y eso es otro tema que no compete a esta a esta materia y es muy importante y muy valioso pero por sobre todas las cosas esto tiene un costo y se va a requerir dinero y de algún lado tenemos que conseguirlo y si no somos capaces de conseguirlo tú vas a buscar el dinero y y te van a preguntar ¿cuánto necesitas? y por eso la metodología de la Comisión Económica para América Latina nos comienza a desenredar la madeja y nos dice los daños en el sector educativo tiene que ver con los edificios el mobiliario el equipo los libros y otros materiales educativos ¿ok? ¿cómo podemos comenzar a desenredar la madeja? podemos utilizar datos secundarios yo ya les había mostrado esta imagen escenarios de el río de la compañía y de la forma en la que podría sufrir efectos ¿no? y también les mostré algunas banderitas como esa que les marco aquí acá hay otra banderita y acá hay otra banderita entonces todas estas banderitas lo que representan son escuelas entonces lo que tendríamos que hacer en una primera instancia es ver en estos escenarios de daño hacia el el canal de la compañía pues es cuántas banderitas hay aquí o hay otra por acá o hay otra por acá entonces el primer paso es ver cuántas hay y dónde están ¿no? esa sería como nuestra primera pregunta y decíamos en la sesión pasada que lo primero que necesitamos es un polígono un área que pudo haber sufrido afectación y aquí hay casos muy curiosos ¿no? por ejemplo si ustedes observan a detalle ahí hay una banderita en esto que estoy yo déjenme lo marco aquí entonces ahí ahí hay una banderita pero está en la mera orilla está o no está inundada pues con toda honestidad no lo sé considero un porcentaje de daño cuando hago el análisis o cuando se materialice el daño o la pérdida pues puedo evaluar si de verdad si inundó o no ¿no? entonces lo primero que necesitamos siempre es un polígono y los que hayan llevado la materia de peligros espero que quienes haya dado peligros les haya explicado que para conocer un peligro que es la capacidad destructiva que tiene la naturaleza la actividad humana una combinación de naturaleza y actividad humana hay tres elementos ¿cómo conozco el peligro? el peligro tiene un área de afectación o sea el peligro es una capacidad destructiva que se manifiesta en un área entonces aquí ustedes podrán observar que este escenario pues tiene más o menos esta esta área ¿no? y luego aquí se conecta por esta tiene dos áreas esto que estoy yo marcando es lo que se denomina el área de afectación del peligro más a la derecha más a la izquierda no lo sé pero bueno el peligro además tiene otro componente sumamente importante y el peligro se denomina también por su por ahí cierren sus micrófonos por favor por su intensidad ¿qué significa la intensidad del peligro? significa una medida de la capacidad destructiva ok en una inundación ¿cómo mido la capacidad de destruir? hay tres formas de medir la capacidad de destruir de una inundación el tirante le llamaremos altura la altura de la inundación la velocidad del flujo y el tiempo justamente hace unos minutos estaban terminando de colaborar de participar con los estudiantes de de la materia de peligros en una conferencia con la universidad de Colima sobre las inundaciones de Tabasco y las inundaciones de la Huasteca Potosina entonces ¿cómo puedes conocer la capacidad destructiva de una inundación? por su área por su intensidad que se puede medir en altura la velocidad mientras más rápido se mueve el agua pues más destructiva es y el tiempo hay inundaciones platicábamos en Tabasco en la región de la sierra pues puede durar 12 20 horas y en la región de pantanos puede durar uno o dos meses entonces la altura la velocidad del flujo y el tiempo de permanencia nos detienen la capacidad destructiva ¿no? entonces lo primero que tenemos que tratar de comprender es ¿qué escenario es para el que vamos a calcular el daño y la pérdida? entonces lo primero que tenemos que comprender es el peligro área de afectación intensidad y hay otro factor que se llama frecuencia cada cuánto tiempo ocurre un evento de estos hay eventos recurrentes en ríos huracanes sismos que podemos decir bueno cada tanto tiempo más o menos se repite un evento de estos y hay otros que tienen que ver con la infraestructura como este que es socionatural pues no podemos determinar con claridad la probabilidad por lo tanto le llamamos peligros determinísticos es un peligro determinado que no se le puede asociar fácilmente una función de probabilidad porque no ocurre de manera recurrente entonces nos decían en el manual lo primero que requieres es un área cuando el riesgo todavía no se materializa cuando es solamente una construcción intelectual requieres la modelación o el cálculo del área que se podría inundar como aquí lo vemos y cuando ya ocurrió pues requieres el área que ya se inundó y platicamos la vez pasada que puedes mandar qué les parece si tomamos un helicóptero y el helicóptero en vez de estar paseando funcionarios y gente que no tiene nada que hacer allá arriba pues le pedimos al piloto del helicóptero que nos haga favor de volar por la orilla entonces nos vamos con un GPS en el helicóptero pidiéndole al piloto que vaya encima de la orilla de la inundación para que al volar por esta orilla nosotros vamos dibujando tantito más tantito menos el polígono imagínense ustedes ¿cuánto creen que en un helicóptero se tardan en hacer esto? a la velocidad del helicóptero a lo mejor hijo aquí no quedó exactito pero se le parece ¿no? entonces le decimos al piloto que vuele por el área de inundación y luego el helicóptero vuela para acá y entonces agarra y empieza otra vez a trabajar pero por acá ¿cuánto creen? y eso se los digo a ustedes porque algún día les va a tocar hacerlo si no tienes un polígono o un área ¿una media hora? 30 minutos 15 minutos 10 minutos bueno un buen minuto 20 minutos te recorre toda la zona y entonces tú ya tienes un polígono oiga profesor ¿pero qué cree? ya se dio cuenta que está mal su polígono que aquí no le atinó bien miren ahí está mal ahí donde estoy marcando el funcirculito eso está mal pues no importa no importa que esté mal en un principio tú ya puedes con este polígono pues empezar a ver de entrada con lo que estamos nosotros diciendo cuántas escuelas hay cuántas casas y las casas pues cuántas personas viven ahí entonces ya puedes tú comenzar a con datos secundarios y con datos de percepción remota en este caso un helicóptero pues rápidamente calcular pero ¿qué ocurre? que ahí andan como tarugos no saben ni qué hacer ni por dónde empezar la mayoría de nuestros colegas de protección civil y en vez de correr rápido a veces ocurre en la tarde o en la noche pues si no puedes hacerlo te agarras un gps y y bueno te consigues un gps de esos para correr de los que utilizan para ir a hacer ejercicio para correr y entonces te vas este recorriendo y ¿qué te va a dar este caso? pues te vas por las calles ¿no? entonces esta calle te lleva aquí luego te lleva por acá y luego vas a tener que hacer esto y luego esto y tú vas corriendo y te vas yendo por las callecitas y a lo mejor te va a dar exactito pero no necesariamente Moise Moise tu nombre por favor Moise Moise si Moise es buena perdón profe este el texto menciona en relación a esto que usted nos está mencionando que este tipo de cosas también la podemos ir revisando de manera previa en relación a que ya teníamos un levantamiento antes de que suceda el evento donde ya se tiene una modelación esperada y ya ese tipo de información sería más fácil de compartirlo o de difundirlo totalmente de acuerdo fíjate que habitualmente nosotros lo que hacemos aquí tú estás viendo un escenario en el canal de la compañía ¿por qué Senapred construyó este escenario? esto se construyó en Senapred pues porque escogieron los sitios donde se veía más vulnerable el canal donde se podría romper y entonces construyes un escenario y este escenario ya te da un polígono ahora acuérdense el riesgo está en dos presentaciones cuando apenas lo estamos tratando de imaginar que es una construcción intelectual y cuando ya se materializó entonces por supuesto lo ideal es que seamos capaces de construir los diferentes escenarios antes de que se presente y estos escenarios que nos den números y escoger en lenguaje narrativo los peores escenarios y a partir de eso poder empezar a a trabajar en la planeación de un de una estrategia de un programa de emergencias de un plan de emergencias previamente elaborado por supuesto lo ideal es eso pero si no lo se hizo si no se previó este en vez de llegar y pararte como tonto y no saber ni por dónde empezar lo primero que tienes que tener claro es necesito un polígono si bueno hay fenómenos que no se representan tan fácilmente en polígonos hemos visto que por ejemplo la pandemia es una red entonces necesito el polígono la red o la expresión del área que está afectada o de las personas o de la red afectada por tanto lo primero que haces es bueno busquemos en el atlas de riesgos si el atlas de riesgos tiene algo pues uso de entrada eso en lo que amanece y después al amanecer tal vez consigo un helicóptero y entonces hago el trabajo con un helicóptero pero si no consigo un helicóptero pues me agarro una bicicleta y me voy calle por calle pues no son exactitas las calles pero pues mientras tú vas recorriéndolo te va a dar un polígono tantito más tantito menos pero al último vas a tener un área y esa área por supuesto es por donde vas a empezar ¿qué vas a empezar a hacer? a ver tengo esta supongamos que este es el área afectada ¿no? ya la estoy trazando entonces tengo las es un área como con tres bulbos que están conectados ¿no? de entrada les puedo decir algo que a mí me parece bien interesante aquí en el momento de la emergencia ustedes pueden darse cuenta que estos polígonos están conectados aquí está el segundo y por acá tenemos el tercer polígono y están conectados por lo tanto aquí les voy a mostrar el área de conexión aquí y por acá están conectados déjenme ver si se dan cuenta son como tres tres polígonos que están conectados ¿qué significa eso? que mi primera respuesta debería ser detener esta conexión ¿cómo le hago para que estas conexiones no sigan mandando agua a los otros dos polígonos? entonces bueno eso es un tema bien interesante pero bueno supongamos que no estás en el momento de la emergencia sino que estás tú primero tienes que entender cómo caramba se inundó esto tú ya tienes tus polígonos ¿qué vas a hacer? pues primero determinar qué hay allá adentro te metes a la transnacional de riesgos y en dos minutos te dice cuántas casas cuántas escuelas incluso puedes extraer en Excel la base de datos de todo eso una vez que sabes cuántas familias hay pues tienes que irte más fino y entonces puedo dividir el problema en tres polígonos y cada polígono digo aquí lo estoy haciendo así arbitrariamente ¿no? lo hace uno con un poquito más de tiempo unos minutos te tomas y entonces cada polígono lo divides a su vez en áreas y entonces tomas decisiones de planeación para la evaluación dices este es el polígono uno por acá tengo el polígono dos y acá tengo el polígono tres y como en mi equipo está está Moisés está me escojo Carolina y Alondra entonces Moisés es el polígono uno Carolina el dos y Alondra es el polígono tres y a su vez ya los dividí en pedacitos cada equipo le voy a asignar un cuadrante y en cada cuadrante me voy a ir a rastrear los daños ¿cómo hago esto? pues hago un censo en un principio a lo mejor no hago el censo simplemente hago entrevistas quiero saber quiénes viven obtengo algunas encuestas por aquí y voy recorriendo cada polígono les pido que me hagan esto un rastreo calle por calle casa por casa de los polígonos y voy poco a poco construyendo estas redes para poder hacer el trabajo aquí fíjense ustedes yo ya sé que necesito tres líderes de polígono eso sería como el primer punto ¿no? tres grandes líderes me escojo a los más machuchones pero después necesito subpolígonos y necesito uno líderes de subpolígono me pongo a buscarlos y escojo aquí necesito uno acá va el dos acá va el tres y así sucesivamente cuatro cinco seis son uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y luego dos cuatro seis ocho y luego dos cuatro seis ¿no? entonces ocho y ocho dieciséis veintidós sublíderes de polígono y entonces empiezo a construir una estructura una estructura de evaluación lo puedo hacer por sector en el caso de la vivienda pues divido toda la zona pero también lo puedo hacer por negocios y ustedes pueden observar algo aquí que es bien fácil necesito entrevistar cómo le fue al sector económico pues resulta que cada uno de los puntitos que ustedes ven aquí estos puntitos amarillos que están aquí y bueno aquí hay un titipuchal de puntitos amarillos cada uno de ellos es un negocio puedo contar los puntitos por polígono y entonces a cada líder de polígono le asigno evaluar las escuelas las tienditas qué fue lo que se dañó y qué daños tienen entonces la planeación en este caso seguimos en el tema educativo pero no quería dejar pasar de largo que necesitas un polígono para empezar a planear qué pasa si a los cinco días alguien te dice qué cree no han ido acá tú preguntas cómo que acá pues sí es que acá también hay una inundación mandas a alguien verificas o vas tú mismo y resulta que no eran tres polígonos sino había un pequeño polígono un polígono qué haces inmediatamente asignas otro nuevo líder para esa área o te tomas el del polígono más cercano y dices bueno pues échate también este otro subpolígono el que termina primero le ayuda a su compañero entonces qué quiero decir con esto que ese pequeño polígono pues igual y nos faltó no lo encontramos no lo evaluamos si existe pero como quiera que sea tú ya estás avanzando en los tres más grandes y ya los detalles la parte fina es que le faltó aquí y sobró allá y acá faltaron tres bueno eso también lo tienes que hacer puede representarte el mismo tiempo te voy a decirte o sea evaluar lo grande y luego evaluar los pedacitos que por ahí andan sueltos te puede llevar el mismo tiempo no importa la diferencia es que tú vas a tener un número grandote muy cercano a la realidad por dónde empezar y eso es y por dónde empezar a planear y por dónde desenredar la madeja de este desastre entonces antes de que ocurra o una vez que ocurra tú ya tienes que haber elaborado pues todo un proceso de planeación esto se los platicaba ocurrió en Tabasco en 2009 imágenes de radar de satélite empiezas a elaborar polígonos con las imágenes de satélite y el radar y todo este rollo y bueno cada manchita la vas analizando también de manera individual y divides este calculas que hay allá adentro y entonces divides el trabajo por municipio por ranchería puedes hacer muchas formas de subdividirlo a mí me tocó participar en la evaluación del desastre del 2007 había que apoyar a esas familias con seres domésticos pues por dónde empiezas pues hay que hacer un censo y por dónde empiezo el censo pues por imágenes de satélite y entonces comienzas a ver de qué tamaño se entra en caso me regreso acá y entonces puedes tú de repente darte cuenta de que este polígono en particular corresponde no me lo sé con exactitud pero esto es Centla por acá tengo Jonuta y Macuspana debe de estar por acá entonces yo aquí ya veo les digo no me lo sé exactamente la separación pero por ahí andan ah miren Macuspana queda más para arriba acá está Macuspana me equivoqué un poquito bueno un muchote digo tú tienes los mapas ya que tienes los mapas te das cuenta y dices bueno esto está es la región pantanos de Tabasco de este lado por el otro lado tienes Villahermosa pero Villahermosa es un monstruo hay muchísimas familias esto no es Villahermosa perdónenme les digo que acá viene es que está muy chiquita la imagen pero esto que está aquí es el río Carrizal si no me equivoco acá están los ríos de la sierra y esto sale como por acá ¿no? entonces ¿qué hago? bueno pues tengo Villahermosa pero Villahermosa tiene muchísimas casas ¿no? y entonces ¿qué hago? pues puedo dividir esto para censar puedo dividir acá no sé tengo cinco mil casas en los polígonos pero acá puedo tener quince mil ¿no? en una zona más pequeñita ¿en dónde avanzo más rápido? acá tal vez levanto por cada persona que hace el censo levanto diez por día porque están pegaditas una detrás de la otra acá a lo mejor mi rendimiento es de ocho por día si yo quiero terminar en diez días divido este número entre ocho y eso lo divido entre diez entonces ya sé cuántas personas necesito en cada brigada para poder ir y hacer el levantamiento lo más rápido posible ¿va a ser exacto? la respuesta es no porque habitualmente pensando en que tienes el cuidado de que toda la gente actúe de buena fe porque también hay mañosos y los mañosos a veces quieren levantar un censo para su familia pero a los del otro partido a esos déjalos afuera que se los lleve el diablo llega a ocurrir por lo tanto nosotros que somos gestores del riesgo que más allá de nuestras ideologías y preferencias políticas somos profesionales tendremos que cuidar que ningún mal nacido quiera excluir a personas damnificadas o quiera meter a los que no les tocaba que también los hay por tanto nuestro trabajo es consigue los mejores mapas coloca las divisiones calcula cuánta gente necesitas divídelo más o menos en polígonos del mismo tamaño yo ya sé que en 10 días si hago 10 cada persona que hace censos en 10 días me tiene que entregar 100 100 cédulas entonces voy escogiendo polígonos más o menos de 100 y les voy repartiendo el área a cada persona en donde me dé cuenta tengo que estar vigilando donde me dé cuenta que un evaluador me está trayendo datos que no corresponden con la realidad lo primero que hago es lo corro a él corro a su supervisor y mando otro grupo de personas a revisar correctamente esa área aquí hay que ser muy estrictos e inflexibles porque porque esa gente está sufriendo porque esa gente necesita la ayuda del estado y porque tú no eres el dueño del dinero que nos pertenece a todos y por lo tanto eres un administrador que tienes que hacer que esto funcione y funcione bien entonces a mí me tocó colaborar en la en el censo en la evaluación de todo el daño de la inundación del 2007 y sabíamos que nos íbamos a encontrar con malnacidos que los hay en todo el país de todos los colores y de todos los partidos y de todas las religiones y porque es parte de la naturaleza humana y por tanto parte de nuestro trabajo es cómo establezco mecanismos para que no metan a quienes no deben de entrar y para que no saquen a los que sí deben de estar adentro puede haber errores de logística puede haber lentitud en algunas zonas dificultades no previstas eso nos va a ocurrir siempre lo que no podemos aceptar es personas que de mala fe le quieran robar el dinero a los daftificados o que de mala fe quieran excluir a personas que están sufriendo daño y pérdida de el censo y de la evaluación de daños eso en eso tenemos que ser inflexibles intolerantes a esa clase de cosas perniciosas y las hay y se los platico con esa seriedad porque pues nosotros que vamos a ser los mejores gestores de riesgos de este país pues entre otras cosas tenemos que saber a qué nos podemos enfrentar y cómo podemos ir reduciendo el grado de error cada error que tenemos en este proceso es una familia que va a sufrir más tiempo que podríamos cambiar la historia de esa familia para mal y que podríamos provocar sufrimiento por años a una familia afectada en un desastre por lo tanto el tema es muy serio el tema implica mucha responsabilidad por parte de nosotros y por eso hay que utilizar las mejores técnicas y ser estrictos rigurosos e incluso inflexibles una vez que lo vas haciendo más pequeñito pues va repartiendo el trabajo y lo vas supervisando acá tenemos el caso de un escenario de tsunami para dos alturas 6 y 8 metros de altura de tsunami y nuevamente pues si tú tienes el escenario lo vas dividiendo puedes hacer planes de emergencia puedes hacer planes de evacuación también puedes investigar bueno me preocupan las escuelitas dijimos nosotros y aquí en esto exacto nada humano nos es ajeno y el día que pierdan eso olvídense que fui su maestro así es que ni me mencionen ahí hay escuelitas ya vieron acá tenemos otras escuelitas bueno si estamos analizando el sector educativo y acaba de ocurrir un tsunami en Acapulco lo primero que hago es utilizo este mapa ¿no? busco los mapas previos ¿qué altura alcanzó el tsunami? no pues dicen que fue de 8 pues utilizo el de 8 no hombre alcanzó nomás 4 híjoles pues como no sé cuál usar pues utilizo el de 6 ¿no? porque no tengo otro entonces utilizo el de 6 y ya tengo mi primera referencia ¿cuántas escuelas voy a evaluar? pues nomás me pongo a contarlas 1 2 3 4 5 6 y las cuento las que están dentro de mi polígono y entonces si yo voy a evaluar el sector educativo junto a equipos yo sé que aquí en este polígono hay 20 escuelas por lo tanto si yo quiero terminar antes de 5 días o de 10 días pues entonces escojo tener 4 brigadas o 5 brigadas algunos ingenieros arquitectos algunos licenciados en gestión de riesgos para llevar la metodología y coordinar el trabajo y vámonos entonces en 10 días tienes una evaluación de lo que ocurrió por lo tanto ahora no tengo el mapa pues ya dijimos te consigues un helicóptero una bicicleta un burro lo que consigas y te vas a patita va a estar bien hecho pues exactito no va a estar no te preocupes no tiene que estar exacto en el primer movimiento pero si te va a ayudar a poder determinar pues más o menos el polígono que está afectado va a haber casos particulares que a lo mejor se te escaparon si por lo tanto prepárate prepárate para que tengas una brigada especial que te diga oiga usted hay una escuela acá arribita resulta que esta escuela que está acá arriba sufrió daño entonces ¿cómo fue eso? ah pues es que como tú no te diste cuenta que había un drenaje subterráneo por aquí esta parte se inundó por un drenaje subterráneo que nunca te diste cuenta y el polígono pues no te lo mostró y bueno no importa lo corriges por supuesto que esto es un trabajo de aproximaciones sucesivas no se espanten si no obtienen el mejor resultado en el primer movimiento lo que no puedes es tratar de trabajar a ciegas tu primer movimiento es un polígono el más parecido sí el más rápido también pero pues con algo empiezas ¿no? vamos a ver otro vídeo más están viendo Televisión Unicef el tsunami de 2004 dejó una oleada de devastación por todo el océano índico cientos de miles de personas murieron y muchos más quedaron sin hogar numerosas comunidades pobres y aisladas tuvieron que enfrentarse a la tarea de sobrevivir cuatro años después es posible observar enormes mejoras en muchos lugares mejoras que han ido más allá de la reparación y la restauración y se han concentrado en reconstruir mejor para el futuro la situación inmediata de emergencia ha terminado pero Unicef y sus asociados siguen comprometidos con la mejora de las vidas de millones de niños y niñas en toda la región las lecciones del tsunami no van a terminar nunca pero la financiación sí podemos terminar la construcción podemos terminar el proyecto pero la intervención no termina nunca y sigue recordándonos que hemos dejado algo atrás las necesidades básicas de los niños y niñas afectados por el tsunami se han resuelto y los países más afectados se encuentran ahora en un proceso de transición hacia la prestación de servicios y programas ordinarios la mejora a largo plazo del agua y saneamiento es fundamental también lo es la construcción de nuevas escuelas mejor preparadas para resistir a los terremotos como resultado de la modernización de las instalaciones hay más niños que acuden a la escuela y una mejor nutrición atención postnatal y otras intervenciones para salvar vidas que están ayudando a los países a avanzar hacia el logro del objetivo de desarrollo del milenio de reducir la mortalidad en la infancia para el 2015 el tsunami a pesar de haber sido un suceso horrible también ofreció muchas oportunidades a estos países supuso una tregua de paz que perdura en banda H una zona en la que había un conflicto localizado de larga duración también facilitó la construcción en estas zonas la inversión en infraestructura de los sectores sociales y sobre todo el fomento de la capacidad a escala local para que ellos mismos puedan hacerse cargo de los programas de ayuda a largo plazo la respuesta en tsunami y las lecciones aprendidas han cambiado la forma en que UNICEF aborda este tipo de emergencias el tsunami del 2004 subrayó la necesidad de una mejor coordinación entre los aliados y otras organizaciones también puso de relieve la necesidad de reformar el modo en que se administra y se presta el socorro humanitario UNICEF y sus aliados ya estaban presentes en muchos de los países afectados se encontraban allí cuando se produjo el tsunami y UNICEF sigue comprometido a largo plazo con el progreso de las vidas de los niños y niñas y con una mejor reconstrucción para alcanzar un futuro mejor Lucía Roby para Televisión UNICEF Únete por la niñez Quiero destacar en este video un concepto que hablan de reconstruir mejor Build Back Better dicen en inglés ¿Qué significa? Pues significa en primer lugar ser capaces de evaluar qué ocurrió y después ¿Por qué ocurrió? Entonces nuestra evaluación inicial es bueno, ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuántos daños? ¿Cuántas pérdidas? Sumar edificios rotos muebles deteriorados libros echados a perder sí, sí, sí todo eso es muy importante pero a la hora de conseguir dinero no es lo mismo el costo de lo que se dañó que el costo de la reconstrucción porque si nosotros pensamos solamente en el costo de lo que se dañó y en el deterioro que tenía eso está bien porque nos ayuda a evaluar cuánto fue lo que se dañó y se perdió pero no sirve ese dato para reconstruir mejor porque habitualmente hacer las cosas mejor de lo que se habían hecho pues va a implicar un costo adicional entonces eso lo tenemos que tener siempre muy presente ahora bien observen esta escuela y tratemos de identificar observan ustedes daño en la estructura si somos cuidadosos pues podemos ver en la parte de atrás ahí se ven los tabiques ¿no? ¿hay daño en la estructura? pues no lo sabemos habría que ver si existe algún efecto de cortante de compresión de flexión en los muros y en las estructuras pero de entrada se ve que hay un cierto nivel de daño porque se descarapelaron los muros allá atrás ¿no? habría que ver el detalle pero también ¿qué es lo que hay ahí dañado? o sea ¿qué hay ahí que se haya dañado? entonces bueno la metodología nos dice hay que calcular el número de edificaciones y de aulas ya vimos un mapa y dijimos bueno pues con este mapa puedo yo identificar el número de escuelas y después podemos efectivamente todos los daños de los muebles ¿no? después de que clasifiqué y vi cuántos edificios tengo que ver cuántas aulas y estas aulas hay que clasificarlas de acuerdo a varios criterios estos criterios nos ayudan a identificar si son urbanas o rurales bueno aquí hay algo bien interesante fíjense las aulas urbanas en la metodología en general se dice que son aulas más equipadas aulas que tienen mejores recursos cuando en la realidad es que las aulas en México en términos de construcción urbanas o rurales tienen actualmente la misma calidad eso por eso yo insisto mucho en defender y en mi indignación hacia que no se valoren instituciones como el INIFED que es un instituto de ingenieros de expertos que han cuidado la seguridad y la calidad de los de las escuelas ustedes van a una escuela chihuahua o a una escuela chiapas y encuentran la misma escuela la misma calidad digo con diferentes estructuras a lo mejor requieren diferentes cantidades de acero y el concreto es distinto pero van a encontrar ustedes los mismos modelos en la zona urbana en la escuela pública fifí más bonita de la ciudad que en la zona rural más pobrecita del país ¿por qué? porque las escuelas evaluadas y construidas con los criterios de este instituto que hoy se menosprecia y se desvalora y que eso podría en un futuro incrementar el riesgo de nuestros hijos de nuestros niños en mi caso tal vez pronto de mis nietos pues no se vale no se vale ahora aquí yo decía este es un caso paradójico los niños de escuelas privadas habitualmente tienen más riesgo que los niños de las escuelas públicas porque la escuela pública tiene un instituto que las ha protegido y las escuelas privadas pues no siempre han estado con la misma calidad por aquí tenemos un comentario habría que hacerse un censo y un conteo de todos los daños igual manera de revisar los daños en la infraestructura efectivamente entonces ¿en qué consiste esto? primero vamos de lo general a lo particular necesito un polígono dentro de ese polígono necesito ver cuántas escuelas aquí dicen cuántas urbanas y cuántas rurales yo no aplicaría ese criterio en México al menos el criterio más relevante es cuántas son públicas y cuántas son privadas la escuela pública seguramente está mejor cita que la privada luego me diría nivel de gobierno que las financia nacional estatal o municipal aquí algo interesante es que es cierto que las escuelas federales tienen mejor equipamiento las estatales y en lo municipal pues no hay escuelas realmente de orden municipal en México ¿cuál es el nivel de la enseñanza? esto es bien importante ya lo dijimos por los horarios en 1985 no hubo niños muertos en escuelas no porque no se hubieran dañado escuelas sino porque a esa hora las escuelas básicas no habían abierto en cambio las prepas el CONALEP y las universidades ya estaban operando por el horario por supuesto es importante comprender el número de estudiantes y de profesores hay que obtener información respecto a la calidad yo les he insistido mucho en la calidad de la escuela mexicana los materiales de construcción utilizados son de mejor calidad las escuelas públicas que las privadas y parecerá que hay un criterio homogéneo para todo el país la antigüedad esto sí es un tema importante ¿por qué? por dos razones la primera es que las construcciones más recientes en México utilizan criterios sismoresistentes más estrictos las primeras escuelas no no se sabía con más claridad cómo tiembla en México entonces en la medida en la que ocurren grandes terremotos y tenemos aparatos para medirlos pues se hacen mejor las cosas con el paso del tiempo entonces las edificaciones más antiguas habitualmente son más vulnerables a menos que se hayan ya reforzado y por supuesto este es un tema gravísimo el estado de mantenimiento sí tenemos la capacidad de construir escuelas bien resistentes pero hasta el día de hoy no hemos logrado elaborar el proceso y generar la calidad de escuelas con buen mantenimiento y aquí bueno el gobierno mexicano desde antes no eso no es de ahorita desde hace muchos años ha decidido que el mantenimiento pues no es su bronca y entonces siempre se andan peleando quién le va a dar mantenimiento a las escuelas y pues se les hizo bien fácil que vamos a crear un comité de padres y pues que paguen los papás el mantenimiento o que vengan a pintar o que vengan a hacerse cargo aquí quiero decir una cosa no está mal la colaboración por supuesto que no está mal todos somos corresponsables de las cosas lo que sí veo mal es que todo mundo se eche la bolita que no haya una definición clara que no haya un recurso que no haya un mecanismo que diga bueno y qué pasa si esta escuela está en un sitio donde todos los papás son muy pobres qué pasa si en esa comunidad la gente no tiene dinero ah pues la escuela se va a echar a perder o qué pasa si no hemos logrado mecanismos de participación efectivos porque también hay gorrones hay gente que quiere recibir beneficios y nunca quiere ayudar ¿no? eso también hay cómo lograr un equilibrio que garantice el correcto mantenimiento de las escuelas y aquí el problema más grave se da en sitios donde las escuelas están sujetas a hundimientos fracturas agrietamientos o donde las escuelas están hechas con estructuras metálicas que no reciben pintura mantenimiento contra la corrosión y todo lo demás hay que revisar el mobiliario y el equipo qué fue lo que se dañó aquí escritorios armarios pupitres sillas computadoras equipos de audio proyectores hay que evaluar instrumentos y materiales de laboratorio perdón tuve aquí un problema de conexión entonces hay que evaluar todo lo que hay adentro escritorios armarios pupitres sillas computadoras equipos de audio proyección instrumentos y materiales de laboratorio equipamiento de talleres implementos deportivos todo eso hay que sumarlo entonces tienes que hacer un inventario de todo lo que se dañó y después investigar cuánto costaba y luego investigar cuánto cuesta reponerlo los materiales educativos incluyen libros cuadernos útiles todo lo que se requiere para las funciones de enseñanza y acá y acá el gran problema escuela o refugio entonces el uso de escuelas como refugios temporales causa efectos en la educación e incluso daños en los contenidos las mismas personas damnificadas que utilizan el espacio como refugio temporal pueden provocarle daños a la escuela y ese es un terrible vicio que tenemos en nuestro país ah pero que ha ocurrido como las escuelas tipo INIFED que están mejor pensadas mejor construidas más resistentes pues son las que no sufren daño las más las que garantizan más seguridad porque nos gusta que nuestros niños estén bien protegidos digo hasta este gobierno donde no les importan los niños porque los viejitos parece que no van a tener nietos nunca pero estas escuelas son más seguras y entonces ¿qué hacen los gobiernos? los de protección civil pues escojo la escuela ¿y qué pasa con la educación? ah bueno ya luego vemos ¿qué hacemos con la educación? pues no no es correcto no es correcto no es correcto ni que se afecte el INIFED ni que las escuelas se utilicen todo el tiempo como refugios deberíamos tener refugios más resistentes veamos otro video no es correcto no es correcto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es muy interesante, perdón, el caso de Nepal, un gran terremoto entre dos placas continentales que están una contra otra y provocan un enorme terremoto. Y aquí algo bien interesante, los escenarios, decíamos, ¿no? Si esto no hubiera sucedido un fin de semana, mis estudiantes y yo estaríamos muertos. Esta capacidad de recuperarse de los jovencitos que se pusieron entre los escombros a rescatar libros, qué noble el proceso de recuperación a través de la educación. Estamos animando a los demás niños a que vengan. Oye, pero hubo niños que perdieron a papá, a mamá. Estamos recuperando la esperanza al regresar a la educación, ¿no? Y algo bien interesante también. Al último, la niña decía, es que tenemos una esperanza. Entonces, ¿qué representa la escuela? ¿Qué representa la educación? La capacidad de tener un futuro, ¿no? Entonces, por eso, cuando, cuando, digo, yo que ahora, durante muchos años me tocó atender desastres, pero participar en la coordinación y estar en los temas de decisiones. Ahora que estoy en el tema de educación, me parece que es básico. Es básico, no solamente porque yo espero que ustedes tengan un gran futuro, exitoso, próspero, lleno de mucha prosperidad en todos los sentidos. Pero también porque yo espero que ustedes sean grandes gestores de riesgos, que actúen con profesionalismo y que vayan transformando cosas que a lo mejor antes no entendíamos con claridad y que ahora ustedes no tienen pretexto porque se entienden mucho mejor, ¿no? Entonces, hablar de desastres, hablar de educación implica hablar de cosas valiosas como niños, como hijos, como lo más valioso que tiene nuestra sociedad. Pero también implica hablar de resiliencia, de recuperarse, de que un libro representa un mejor futuro y que en ese sentido somos responsables de algo tan valioso como la educación, ¿no? Entonces, hay que determinar el número de instalaciones educativas afectadas en cada categoría. Ya dijimos, las descritas urbanas, rurales, públicas, privadas y de nivel de educación. Bueno, esto fue en China. Algo que ocurrió en China fue un gran terremoto también en la región de Sichuan. Y la calidad de las escuelas, allá todas son escuelas públicas, fue tan mala que murieron muchísimos estudiantes, muchísimos niños. Entonces, yo digo, espero que nunca nos ocurra ninguno de nosotros, pero dicen los que lo han vivido, que el sufrimiento más fuerte, intenso y difícil de reparar para un ser humano es perder a un hijo. Y a estos pobres chinos les pasó eso. Viene el sismo y murieron muchísimos, muchísimos niños. Entonces, nos dice la metodología, se requiere información sobre la extensión de la superficie destruida o dañada, la antigüedad del inmueble y el valor del metro cuadrado. ¿Qué significa esto? Bueno, este edificio de acá, esta escuela, sufrió daño. Por lo tanto, tendríamos que ver cuánto mide de largo, cuánto mide de ancho, cuánto mide de alto. Esto, aquí vemos que tiene un nivel y aquí vemos dos niveles y la planta baja. Entonces, ¿qué se hace aquí? Largo por ancho y luego por el número de niveles. Aquí vemos tres niveles, planta baja y dos niveles, lo dejamos en tres. Entonces, ¿cuál es la superficie destruida? Largo por ancho por tres. ¿Cuánto cuesta eso? Pues hay que ver cuánto vale el metro cuadrado de construcción en cada uno de este tipo de edificios. ¿Pueden saber el valor de la estructura? Sí, claro. ¿De dónde voy a conseguir el dato? Caramba, si yo no me dedico a construir, pues puedes ir al colegio de arquitectos, al colegio de ingenieros, buscar los últimos contratos, las últimas obras que se hicieron y a partir de eso ver cuánto cuesta el metro cuadrado de escuela tipo INIFED, así se les dice en México. Pues ya hay precios muy estandarizados, que eso también te permite el tener un instituto que te establezca los criterios homogéneos en todo el país. Si en Ciudad de México una escuela, el metro cuadrado, vale cinco mil, un modelo INIFED con estas características, pues no podría ser lógico que en Tabasco, Macuspana, cueste cincuenta mil, lo que aquí vale diez mil. No sé si me explico. Entonces, el tener estandarizado, el tener un modelo, el tener ingenieros y el tener criterios para construir escuelas de la misma seguridad, del mismo nivel de seguridad en todo el país, también ayuda para evitar la corrupción. ¿Quién sabe si estos cuates que están demostrando cosas que no sabíamos, el tener un INIFED les estorbe como para que puedan hacerse criterios distintos? Entonces, nuestro país tiene esa gran ventaja. Tú quieres saber cuánto te costó una escuela, pues multiplicas largo por ancho por alto, multiplicas todos los pisos y sabes que el metro cuadrado de escuela tipo INIFED, pues casi en todo el país, pues puede variar un poco, porque hay lugares efectivamente donde puede costar un poquito más. En la sierra, pues el llevar los materiales te va a costar más caro, pero no te va a costar diez veces más caro. Entonces, está más o menos estandarizado el valor. Entonces, podemos identificar cuánto cuesta una escuela, ¿no? Aquí vemos nuevamente la tragedia china. En la estimación de daños se puede utilizar una escala que parte de cero cuando el perjuicio es nulo y llega a cuatro cuando la destrucción es total. Entonces, tú puedes decir, a ver, esta escuela de atrás, donde está el señor sentado con la foto de su hija, repito, estamos hablando de daños y de efectos que podrían durar. O sea, este señor nunca en su cabeza, en su mente y en su corazón se va a recuperar de algo como eso, ¿no? Es lo que yo entiendo. Pero sí podemos ver cuántos metros cuadrados tenía este edificio, cuántos pisos tenía y podemos calcular cuánto valía. ¿Qué nivel de daño le daríamos a este edificio? Se cayó completo, le damos un nivel cuatro. En cambio, si somos observadores, podemos ver que en la parte de atrás, pues está este otro de acá, que a mí ya no me daría confianza de entrada, ¿no? De que está atrás. ¿Qué nivel de daño le ven? Pues se ve poquito. A lo mejor no tiene nada, no sé. Pongámosle, pensando que por dentro tuviera algo, a lo mejor este tiene un nivel uno. Entonces, tienes que ir clasificando la proporción de daño y después estimar la proporción de costo. El nivel cuatro, pues va a ser el 100%. Ahí dice, aquí hice algo raro. Va a ser el 100% del valor. Y al de acá atrás, si es un nivel uno, a lo mejor le aplicas máximo un 10% de lo que cuesta. Entonces, multiplico largo por ancho, veo cuánto cuesta el metro cuadrado y dependiendo del nivel, el de atrás considero el 10% del valor y el de acá considero el 100% de valor. Entonces, eso me parece a mí un tema que podemos simplificar. ¿Vamos a encontrar el precio exacto? No, pero repito, nos vamos acercando al nivel del problema y a cuánto dinero, a resolver la pregunta inicial. ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto dinero hace falta? Y aquí vemos, bueno, además de la estructura y de los niños que fallecieron allá adentro, pues vemos el mobiliario, vemos las mochilitas, vemos los cuadernos, los lápices, todo lo que puede representar el valor de ese daño. Sin duda, y ya lo hemos discutido y se ha dicho en diferentes ocasiones, ¿cuánto vale? En pesos y en centavos. Pues hay temas éticos donde no podemos ponerle un valor. Sin embargo, y a lo mejor suena demasiado duro, y estoy usando un ejemplo bastante crítico, pero el valor de ella, en términos económicos, no es el mismo valor de él. ¿Qué quiero decir con esto? Que ella no produce, ella no trabaja, ella no vende su mano de obra en el mercado neoliberal. Bueno, aquí no es neoliberal, aquí es autoritario y, bueno, ¿qué digo de los chinos? Entonces, sí podemos diferenciar el valor en términos económicos de lo que pueden producir, pero en términos, el valor más importante, y lo hemos dicho, es en términos económicos estratégicos, pero sobre todo en términos afectivos. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale esa niña y todos los miles de niños que murieron en el sismo de Sichuan? En la estimación de daños, se puede utilizar una escala que parte de cero, cuando es muy poquito, a cuatro, ¿no? Con el fin de expresarlos en valores, se debe determinar el costo promedio de un metro cuadrado de construcción. Ya lo dijimos, ¿cuánto vale el edificio? Le voy a poner uno, dos, tres o cuatro. Y, finalmente, este valor podría ser igual en zonas rurales o en zonas urbanas, dependiendo de qué tan homogéneo sea el valor. Por ahí levantó la mano, me parece que, ¿aide? Sí, profe, yo me quedé con otra duda de cuánto equivale una vida humana. Y por ahí lo investigué. Y, este, en la ley nos indica que una vida humana equivale a 350 mil pesos. ¿Cómo ve? Pues, ¿qué te voy a decir, este? Híjole, es bien difícil eso. Este, porque estamos hablando de criterios de valor económico para bienes que tienen un valor inconmensurable y que es en términos éticos, ¿no? Y, de hecho, yo lo pregunté con un abogado y me dicen que sí se puede hacer un cálculo. En realidad, uno tiene hijos o cuando es estudiante, ¿qué tanto ha tenido la inversión en su vida? Y que con eso se puede hacer un cálculo a lo que cuesta una vida humana. Entonces, este, pues ahí se los dejo como dato interesante. Sí, 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 o sea, sí podemos hacer un cálculo, pero es, ¿cómo decírtelo? Es como tratar de medir litros, este, por medio de la temperatura, ¿no? Entonces, el verdadero valor de la vida humana va más allá de su valor. Juana, por ahí tenías la mano levantada. Profe, ¿no es en relación a tu productividad, más bien a lo que produces, lo que usted hablaba la vez pasada? Podemos calcular que si tu sueldo hoy es de 10 mil pesos, si tú produces 10 mil pesos y vas a trabajar por, todavía te quedan 50 años de vida, pues lo podemos medir de esa manera o podemos medirlo también en función de lo que se ha invertido en ti. O sea, ustedes no cuestan dos pesos, déjenme decirles, porque el Estado mexicano les está invirtiendo una la nota para que sean los mejores gestores de riesgo del país. Entonces, hay muchas formas en las cuales podemos evaluar eso. Sin embargo, les voy a decir, en mi opinión, cualquiera de esas formas que utilicemos para medir el valor ocurren en una situación donde estamos midiendo peras con manzanas y la otra en donde pudiéramos estar en situaciones demasiado corrompidas, como para decir, bueno, a ver, les voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto vale cada muerto de la línea 12? Pues depende para quién, ¿no? Para Slim y para el proyecto político de Claudia Sheinbaum, pues valen, hasta donde escuché, 6 millones por cadáver. A ver, híjole, estamos hablando ya de una situación medio truculenta, no sé si me explico. ¿Por qué? Pues porque Slim no quiere broncas y tiene un chorro de dinero y lo mismo le da a pagar 6 que 20 por cada muertito, porque no le importan. Y a la señora, con tal de no meterse en broncas, pues igual y vale, porque ella tiene una carrera política. Entonces, lo que quiero dar a entender es, ya se cine, yo agarré y maté a un cuate, ¿no? Y ya lo maté. Pues, para salir de la bronca y que no me echen más años de cárcel, pues pago una indemnización o no lo sé. O la otra, ¿cuánto vale una vida en Tepito? Tú vas, consigues un sicario y en Tepito, no sé, por una cantidad te lo matan. Entonces, ¿qué quiero decir? Que habitualmente, cuando la gente se hace esa pregunta de transformar, y perdón, yo sé que se lo preguntaste a un abogado, y yo conozco muchos abogados, los estimo y los respeto, pero habitualmente, cuando lo preguntas, el abogado te va a decir, bueno, a ver, si se te muere en la empresa, pues te anda así barato, 350 mil baros vas a pagar para salirte de la bronca. Cuando lo correcto sería decir, te sale 100 mil para que no se te muera nadie, para que no cargues en tu conciencia y para que no causas el dolor que se le causa a una familia cuando tiene que perder a su papá. Por eso, repito, esperas y manzanas. Cada vez que alguien se pregunta, ¿cuánto vale, en términos económicos, la vida de una persona? Habitualmente es para justificar cómo obtengo yo, y cómo mantengo yo mis planes de vida a pesar de que otros se mueran. No sé si me explico. ¿Cómo hago para que la empresa siga adelante? A ver, es que tú tienes una empresa que tiene muchos riesgos. Se te va a morir un cuate. Vete guardando 700 mil para cuando se te mueran dos. Con eso la libras. Híjole. Oye, yo no quiero que se muera nadie. Pero quien lo piense de esa manera habitualmente es porque está tratando de zafarse de la responsabilidad ética, moral, incluso, de cargar en su espalda el cadáver de una persona. No sé si me di a entender. Y ya sé que a lo mejor esta no es una clase de ética, pero eso ocurre. Entonces, cuando te dicen, oye, ponle un número al valor económico, a algo que en realidad tiene un valor inconmensurable, como acaban de decir aquí en el chat, pues es porque alguien no entiende lo que significa inconmensurable y que la vida humana, los que hemos estado metidos en esto, yo fui rescatista y bombero y técnico en urgencias médicas en mis inicios. Y yo entendía que arriesgar mi vida lo valía para salvar otra que tenía el mismo valor que la mía. Entonces, cuando, por eso me genera ese choque, y a muchas personas que nos dedicamos a esto, una persona que trata de ponerle valor económico a una vida, es o porque va a matar a alguien y necesita a alguien en tepito, o porque se quiere librar de una responsabilidad jurídica, económica, no sé, por medio del dinero. Entonces, por eso, a mí me causa, es una percepción muy personal, no tiene nada que ver con la ciencia ni la técnica, pero yo en lo personal considero que quienes me hacen esa pregunta es porque no les importa el valor de la vida de otras personas. Y entonces, lo tienes que hablar en su propio lenguaje, así como de repente tenemos que hablar con gentes que tienen creencias distintas a la tuya, por ejemplo, el Popocatépetl, que es un fenómeno de la dinámica interna, o es Don Goyo. Ah, pues es Don Goyo. Ok, hablo en tus términos y buscamos algo para mediar y para reducir los riesgos y las pérdidas. Entonces, cuando alguien me hace esa pregunta, yo le digo, oye, no, pues te debe de costar como un millón de pesos. No le hablo de moral, ni le hablo de pecados, ni le hablo de esas cosas, porque no le importa, en su mente no existe. Habitualmente son psicópatas. Entonces, ¿qué le dices? Pues háblale en su lenguaje. Sí, te debe de costar como un millón de pesos, pero no seas tonto, si inviertes 200 mil en un sistema que evite, te evitas eso, ¿qué prefieres? ¿Tener en la bolsa un millón de pesos para pagar muertitos o inviértele 200 mil? Ya sé que no le importa el muerto, ya sé que no le importa la vida, pero lo que le importa es qué le sale mejor, pues entonces logras que haga la acción preventiva. No sé si me doy a entender. Y sí, me ha tocado gente así que de repente te das cuenta que son súper psicópatas y que no son capaces de entender que esa persona es otro ser humano y que lo ven en términos económicos, ¿sale? Entonces, yo creo que ahí le paramos porque este es un tema bastante espinoso y esa es mi postura y esa es mi... que es muy respetable y cualquier otra, ¿no? Pero la mía es esa en particular. Y que tiene que ver con mis principios y con la forma en la que yo veo las cosas, ¿no? Ahora, regresando al tema educativo y nuevamente este... estas muestras de dolor donde los papás, después de haber encontrado y sacado los cadáveres de cientos de miles de chiquillos, este... hacían estas montañas con sus... con sus, este... mochilitas, ¿no? Entonces dice nuestro manual, para estimar los daños del mobiliario, equipos y material educativo también deben utilizarse los costos de reposición. Es decir, ¿cuánto me cuesta una mochila nueva como esta? Si no se dispone de un inventario detallado de estos activos, se podrá utilizar información reciente sobre la dotación de escuelas similares a las escuelas afectadas. O sea, yo no sé qué hay adentro de esta escuela. Ni sé cuánto cuesta. ¿Qué hago? ¿Me pongo a rascar entre los escombros? Pues no, 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 no. Eso no es correcto. Mejor voy a la escuela más cercana que se le parece a la que se cayó y cuento todo lo que hay adentro en cada salón. Este... Y entonces utilizo el dato de una escuela para calcular el valor de lo que se dañó y se perdió en la otra. Entonces platicábamos nosotros que el riesgo no es exacto. Utilizo los datos que tengo, los mezclo, los proporciono apropiadamente y a partir de ello pues puedo estimar el riesgo que no ha ocurrido y el riesgo que ya ocurrió. ¿Sale? Entonces este es un tema súper interesante. ¿Cómo le hago para resolver problemas prácticos? Seguimos en Sichuan. Y el manual nos sigue diciendo en el sector educativo las pérdidas incluyen o sea las pérdidas lo que se deja de ganar. La disminución de la producción medida en términos de números de horas o días de clases impartidos. Yo no sé este cuántas horas de clase han perdido ustedes en la pandemia. me parece que yo perdí un par de clases en 2020 mientras nos poníamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo llevo años dando clases por este medio y tengo materiales didácticos preparados también por estos mismos medios. Entonces no me fue tan complicado y además yo conocía Model, tenía mi propia cuenta de Zoom y otras cosas. Entonces pero si pensáramos en esas dos clases que perdió el primer grupo cuando empezó la pandemia y nos empezamos a adaptar podríamos dividir mi sueldo entre el número de horas de clase impartidas y lo multiplicamos por las clases que no di en una semana. entonces tomas mi sueldo lo divides entre cuatro porque son cuatro semanas y dices pues esto fue lo que el costo de lo que se dejó de producir esa es una forma de calcularlo entonces y además revisas cuánto cuesta la escuela cuánto cuesta el mantenimiento anual de la escuela pues por cada día de mantenimiento de escuela que no se ha usado la escuela pues eso ya es una pérdida entonces puedes ir calculando y la otra bueno dicen aquí el estrés de los estudiantes cuántos de ustedes han pagado psicólogo cuántos de ustedes están pagando en este momento cosas que no tenían que pagar cuántos tuvieron que sufrir comprándose una compu o un mejor teléfono o pagar internet o pararse junto a un poste en la tarde noche para tomar clase o sea lo que quiero dar a entender es que todas esas cosas si las vamos sumando nos van a ayudar a definir cuánto fueron las pérdidas y los costos adicionales entonces las pérdidas pues tiene que ver con todo el cuánto cuesta la escuela cuánto cuesta tener una escuela que no estamos usando por supuesto por su parte los costos adicionales incluyen todas aquellas erogaciones que hay que hacer para reponer el servicio yo por ejemplo aquí en su casa yo tenía un paquete de internet que me daba 100 no sé qué megas o gigas o no sé qué demonios y que de repente a la fecha me sigue causando problemas para poder transmitir bien entonces ¿qué hice? pues fui a Telmex encontré que había un programa una cochinada esa ¿cómo le llaman? un paquete de 200 gigas o megas o no sé qué y fui y lo contraté mejoró un poquito pero pues más o menos ¿y qué ocurrió? pues que todo eso este todo eso me representó a mí un costo adicional entonces si tuviéramos que sumar cuánto nos ha costado la pandemia para la escuela es todos los días que se ha tenido que pagar el policía el mantenimiento mi sueldo y no se ha generado clases los costos adicionales incluye este fíjate que sí 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 totalmente de acuerdo por falta de un plan de continuidad de operaciones y eso este la ley general de protección civil establece que todas las instituciones deben de tener un plan de continuidad de operaciones y entonces yo no sé con otros profesores qué tanto trabajo les costó volver a arrancar el tema de la educación pero yo inmediatamente pues me adapté porque ya lo conocía yo sí tenía mi plan de continuidad y este dos solamente dos sesiones y eso porque no me pude contactar y prepararme con los chicos y chicas pero la realidad es que este pues estos son materiales que yo he venido trabajando por años y que yo entiendo que las clases virtuales implican tener muchas imágenes muchas muchas imágenes que te permitan entender los conceptos antes de que se duerman ustedes y además grabarlas y subirlas a YouTube porque entiendo que habrá quienes no pueden estar aquí con nosotros al mismo tiempo porque la pandemia les generó problemas de dinero de lo que sea entonces ¿qué haces? pues le buscas otro mecanismo donde estemos o no estemos juntos al mismo tiempo pues podamos repasar ¿no? Módul pues yo ya lo conocía y pues trabajé rápido y tenía mis materiales en Módul y bueno ¿qué quiero decir con esto? que todos los costos adicionales y todas las horas de clase que no se dieron o días que no se dieron clase pues representan las pérdidas que hemos vivido ¿no? repito el tema de China fue desgarrador desgarrador la verdad bueno a tal grado que los chinos estando sometidos a un régimen autoritario este estuvieron a punto de generar cambios muy fuertes por violencia terminaron en violencia hacia los papás porque era tal el dolor tal la indignación de que se hubieran muerto en escuelas públicas sus hijos que este que bueno hubo muchos conflictos incluso sociales y políticos ¿no? la medición de la producción presenta dificultades debido a que la mayoría de las cuentas del sector de educación se elaboran a partir de los costos de los insumos y esto es la remuneración y el consumo intermedio y no los indicadores de producción ¿qué quiero decir con eso? este ¿cuánto cuesta la hora de clase? ya se han puesto a pensar ustedes ¿cuánto le cuestan al presupuesto a las finanzas públicas ustedes? tendríamos que sumar mi sueldo lo que estamos pagando por la escuela que no estamos usando ahorita lo que cuesta la electricidad el agua potable los administrativos una vez que sumas todo eso lo divides entre el número de horas y lo divides entre el número de estudiantes entonces ya puedes hacerte un cálculo de cuánto cuesta la hora de clase para ustedes ¿no? y bueno una vez que sumas todo eso lo divides pues puedes saber cuánto se perdió como consecuencia de un desastre el producto podría caer a causa de una disminución de las horas de clase impartidas mientras menos horas se imparten pues menos producción tenemos ¿no? o una baja de la calidad ese es otro problema yo a veces me pongo a pensar ¿cuántos de ustedes ya se habrán dormido? ¿cuántos me dejaron hablando solo? y entonces no me queda más que pensar en que este proceso pues implica crear los mejores materiales tratar de motivarles a ustedes para poner atención para estarse imaginando cosas usar textos cortos mucha imagen explicarles de manera muy emocional a veces porque ya sé que mientras más emocional más se te queda entonces ¿cómo vas imaginándote el dolor de los papás de Sichuan y cómo eso lo ligas al valor de la hora perdida y luego cómo nos está ocurriendo a nosotros y vas tratando de amarrar todas esas cosas para que a pesar de que no nos estamos viendo la calidad de lo que ustedes están generando en conocimiento o sea esos ejercicios pues sea lo mejor posible y si no sirvió a la primera pues se los dejo grabado y el que no la entendió pues lo hace a la segunda y además ustedes tendrán que dedicarse a leer a sintetizar y a decirme que aprendieron en un reporte de lectura entonces ¿cómo construyes una experiencia de aprendizaje que garantice la calidad? y eso este es algo que yo no quise dejar o sea no crean le dedico horas y horas a la planeación de lo que les voy a decir de los ejemplos que vamos a poner para jalarles la atención y para que ustedes hagan esa reflexión y en 20 años cuando les toque enfrentar un caso como este les quede claro y sepan por dónde arrancarse ¿no? entonces el problema es que el producto puede caer a causa de una disminución de las horas que he tratado de no faltar a ninguna de una baja en la calidad que he tratado de que no ocurra así y por ejemplo si se toma la decisión de acortar el año escolar de repente hay una cosa que se llama educación acelerada yo platicaba con con César nuestro coordinador en una reunión que tuvimos que no fue así como no nos conocemos no fue muy amigable y luego yo como hablo muy rudo parece que no le caí muy bien pero bueno el punto es el siguiente yo le decía bueno tenemos que evaluar a los chicos no para calificarles si son buenos o malos sino más bien para saber si lo hicimos bien o mal en este proceso y utilizar técnicas de educación acelerada donde de repente me digan ¿sabe qué profesor? la verdad de este tema no aprendí nada y que tanto ustedes como nosotros veamos cómo le hacemos para en un modelo más acelerado pues que no se vayan con vacíos ¿no? entonces yo le decía a él que este que si tenemos la ética tenemos que empezar a hacer la evaluación y después de eso determinar qué se va a hacer ¿por qué? porque hay pérdidas entonces yo como gestor de riesgos tengo que evaluar la pérdida en la producción de conocimiento en ustedes ¿cómo sé qué tanto conocimiento perdieron? pues evaluando ¿cómo sé qué vamos a hacer para que ustedes sigan enfilados a ser los mejores gestores de riesgo del país? pues corrigiendo y restituyendo aquello que se perdió entonces como que no me entendió porque tendría que tomar clase con nosotros pero lo interesante de esto es que cuando tú haces la evaluación de las pérdidas tiene que ver con el número de horas pero sobre todo con la calidad pero más allá de la calidad de si yo les hablé bonito les motivé sentimientos que los obligaron a voltear les puse imágenes que los llevaron a todo el mundo para imaginar la única forma de evaluar si ustedes realmente construyeron las experiencias de aprendizaje y el conocimiento suficiente en su cabeza pues es buscar un ejercicio para ver si de verdad son los mejores o todavía nos faltan y corregir corregir bueno se perdieron mucha experiencia de aprendizaje entonces ese es el punto que al final de cuentas a mí me quedó muy claro yo como yo he estado en más de 115 desastres gigantescos en todo el país participé en la elaboración del plan de respuesta de H1N1 para la pandemia aviar y esto lo entendí desde un principio y dije ¿cómo hacemos para que las pérdidas se reduzcan? bueno ya lo que se pudo evitar qué bueno pero lo que no se pudo evitar pues hay que evaluarlo para saber qué huecos traen ustedes lagunas y cómo le hacemos entonces ese es el punto y entonces de repente me decía un amigo que vio los videos me dice oye es que hablas casi como pastor evangélico me digo es que si no haces eso no jalas la atención este si no criticas y hablas las cosas fuertes y como son no logras la reflexión y bueno tratar de imaginarnos cómo viven esas personas su desastre con escuelas construidas en unas carpas nos ayuda a entender el problema y sobre todo el día que les toque a ustedes enfrentarlo porque yo sé que tarde o temprano les va a tocar esto pues que lo hagan con las mejores herramientas y que en su mente ya hayan construido muchos ejercicios es posible recuperar las horas de clase perdida más que las horas yo aquí no coincido mucho pero más que horas a mí me parece que son las experiencias de aprendizaje a mí me parece un colega que actualmente es un alto funcionario en la coordinación nacional de protección civil cuando le dije que me iba a dedicar estos años y no sé por cuánto tiempo yo espero que dure mucho porque además lo disfruto mucho a dar clases como es una persona muy cercana a mí me dijo desgraciado te quieres clonar y me resonó mucho eso ¿y qué significa eso? pues que sea capaz de ayudarles a ustedes a construir las experiencias de aprendizaje suficientes para que cuando ustedes tomen esas grandes decisiones y yo sea un viejito y nomás los esté viendo transformar la gestión de riesgos de este país y de América Latina pues yo esté feliz viendo cómo ustedes pudieron tomar y construir sus propias experiencias a partir de eso entonces para mí esta idea de que hay que recuperar las horas como si el tema fuera de horas me parece que no es lo más importante a mí me parece que lo que tenemos que hacer es determinar si construyeron con lo que están viviendo porque no están ustedes en Disneylandia con lo que están viendo con lo que yo he vivido con los ejemplos que tenemos con las literaturas que estamos repasando determinar si hemos construido las suficientes experiencias de aprendizaje para que cuando ustedes sean los jefes de este país resuelvan bien las cosas y eso no se mide en horas no sé si me doy a entender por eso no estoy de acuerdo en que hay que medirlo en términos de horas entonces hay que recuperar en mi opinión sería es posible recuperar las experiencias de aprendizaje perdidas en condiciones no óptimas no estamos en las condiciones más óptimas nos hemos tenido que adaptar a como pudimos en escuelas provisionales digo estos chavos por lo menos se están viendo ahí en una carpa nosotros estamos cada quien en donde puede y por medio de estas tecnologías que qué bueno que nacieron y estaban maduras en este momento sino quién sabe qué hubiéramos hecho a lo mejor muchos de ustedes ya hubieran dejado la escuela en horarios compactados esto sí lo creo que podría ocurrir es decir qué experiencias de aprendizaje no han logrado ustedes construir y cómo podemos hay una me viene una imagen este de una mamá pájaro que avienta a su hijo pajarito y le dice vuela entonces es eso ustedes pueden volar o sea ya pueden volar como licenciados en gestión de riesgos están clonados y han construido sus propias experiencias o tendríamos que en horarios compactos este pues aventarlos a volar que es parte de una experiencia que estamos tratando de construir este en prácticas profesionales primero qué significa volar para un licenciado de gestión de riesgos y luego cómo te ayudo a que vueles aunque sea unos metritos para que te empieces a probar podríamos usar otros turnos prácticas profesionales me parece bien interesante la materia este cómo los colocamos cerca de la secretaría de gestión de riesgos la secretaria es alguien cercana es mi amiga la estimo mucho y parece que ella también a mí entonces cómo le hacemos para que ustedes puedan construir las experiencias de aprendizaje sin echar a perder el mundo pero aprendan bastante y la otra sin que estas experiencias sean de calidad inferior yo con los profesores les decía estamos en medio de un laboratorio si somos capaces de entender que en medio de esta catástrofe mundial nuestros estudiantes se están preparando para ser gestores de riesgos y hacemos significativas las experiencias que están viviendo y las usamos de ejemplo y les ayudamos a sobrepasar este momento entonces ellos no solamente van a ser gestores de riesgo van a ser sobrevivientes de la pandemia y experimentados en la pandemia entonces es un enorme laboratorio lo que estamos viviendo ¿cuáles son parte de las decisiones que a veces se toman cuando una escuela acaba como esta que viene aquí que esto tuvo que ver con el tsunami de Japón postergamos el año cambiamos de escuela nos vamos a otro lado nos reubicamos a instalaciones provisionales todos estos elementos pues no necesariamente van a ser lo óptimo ¿no? este depende de qué tanto seamos capaces de adaptarnos en Japón estaban en las ceremonias de graduación el 11 de marzo del 2011 cuando vino el sismo y tsunami de Tohoku entonces aquí hay otro tema bien importante ¿cuánto vale la educación pública? si tú eres el TEC de Monterrey puedo calcular cuántas ganancias usamos una línea base ¿cuánto ganaba el TEC de Monterrey mes por mes? ¿no? y después lo comparo con cuánto ganó el TEC de Monterrey con pandemia y podemos o con desastre y sin desastre y podemos decir que la diferencia en la línea base representa las pérdidas me voy a explicar brevemente con un gráfico a ver si nos entendemos lo suficiente ¿no? aquí tenemos un gráfico que por acá expresa dinero ganancias y por acá tenemos tiempo ¿no? entonces todos los años el cualquiera es cual estoy hablando ahorita del TEC de Monterrey ¿no? pues esta es más o menos su gráfica de ingresos ¿no? promedio cada año ha ocurrido así sin embargo a partir de la pandemia este su línea de ingresos comenzó así vino una ola luego la otra y luego se le murieron muchos estudiantes o muchos papás y así es como se ha comportado si yo quisiera saber cuáles fueron las pérdidas en términos económicos para el TEC de Monterrey pues mido todo lo que hay aquí esta diferencia que está aquí toda esta la mido en términos de los ingresos mensuales y entonces ya sabré cuánto es el valor de mercado de la pérdida de producción de una escuela de tipo privado y eso bueno de algún modo se vale ¿no? entonces sería una forma de calcularlo para las escuelas privadas en términos de sus ingresos el consumo intermedio este cuando es una escuela pública entonces ¿cuánto cuesta la escuela? ¿cuánto cuesta la electricidad el agua potable el mantenimiento los policías todo lo que hay allá dentro de la escuela ¿no? ¿cuánto cuestan los sueldos? sueldos y salarios y otros pagos por personal y todo lo que implique los gastos de la escuela entonces el valor de la pérdida en términos generales sería el costo de 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 la escuela y el costo de los sueldos cada mes y cada mes que nos ceda el servicio pues lo medimos en nuestro caso este yo creo que solamente los costos de una escuela que no estamos usando y el número de horas de clase y la calidad de esas clases lo podríamos usar para medir la pérdida en la UACM porque entiendo que la mayoría de los profesores y la mayoría de los estudiantes encontraron la forma como de adaptarnos a estas técnicas de telepresencia ¿no? de virtualización de la educación habría que preguntarnos si la calidad es lo suficiente hay muchas formas de calcularlo pero en términos generales es una escuela cerrada la pérdida es todo el mantenimiento que sigues pagando y todos los sueldos que sigues pagando ¿no? veamos un video más seguimos en México pero cambiamos de tema y es que a siete semanas del sismo que sacudió a la Ciudad de México padres de los alumnos que no han vuelto a las clases han llegado a tomar medidas extremas para exigir la reconstrucción de sus escuelas nuestro corresponsal y compañero Pablo Pérez nos tiene detalles hace casi dos meses que no pasan lista sus escuelas se dañaron por el sismo el 19 de septiembre hoy llevan el uniforme escolar pero para exigir al gobierno que garantice su derecho a estudiar en un plantel digno y seguro no tenemos escuela que ya queremos regresar y pues las autoridades se están viendo muy lentas eso es lo que nos tiene aquí pues exigiendo que ya nos regresen a nuestras aulas que ya nos den respuesta y que este que esa respuesta no se lleve todo el año un año que no están dispuestos a esperar estos estudiantes de Iztapalapa que es una de las zonas más populares de la periferia de la capital padres y profesores comparten la misma preocupación al ver que los niños están perdiendo clases ellos no están aprendiendo lo que es y la verdad para ellos es demasiado desesperante porque extrañan estudiar extrañan jugar les falta correr todas las actividades que tenían en la escuela justamente los profesores que elaboran en estas escuelas señalan al olvido institucional como el principal culpable de los daños en sus instalaciones incluso antes de los sismos los dictámenes de muchas escuelas aclaran que los daños han sido efectos al mal mantenimiento que no se les ha dado a nuestras escuelas a falta de aulas y pupitres han hecho de la avenida su cancha para tomar educación física sobre todo después de que no lograron reanudar clases tras infructuosas reuniones con las autoridades educativas los padres de familia ya no aceptan ir porque están muy enojados y están planteando que ellos son los que tienen que venir y decimos que hay la misma distancia de aquí a allá que de allá para acá los profesores de la zona señalan que los esfuerzos de reconstrucción se enfocan en áreas más afluentes de la capital mientras la Secretaría de Educación Pública destina millón y medio de dólares mensuales a la renta de oficinas de lujo para sus funcionarios lejos de los reflectores que resaltaron los estragos del sismo en las colonias céntricas de la ciudad aquí en Iztapalapa hay 69 escuelas dañadas 45 mil niños sin clases desde hace casi dos meses razón suficiente para que padres y maestros digan estar dispuestos a lo que sea necesario para que los escuchen las autoridades Pablo Pérez García Telesur Ciudad de México ya estaba yo hablando solo perdonen sí efectivamente fue NG6 y ermita y fue después del sismo del 2017 y como verán ustedes no solamente hay pérdidas por parte de los estudiantes sino que estas pérdidas ocurren como resultado de un daño ya ocurrido y que pues no se lograba obtener el presupuesto pero particularmente hablaban de los dictámenes de los dictámenes que requerían un director responsable de obra y construir una estrategia de reparación de reconstrucción de reubicación lo que fuera necesario en cada caso por lo tanto como verán ustedes a veces los procesos se detienen porque no hay todo un proceso de inteligencia que nos permita saber bien simple cuánto necesitas para garantizar que esos chamacos van a regresar a su escuela bien entonces si nosotros no somos capaces rápidamente si se dieron cuenta todo el mundo hablaba del problema y de las pérdidas y de todo lo que está ocurriendo pero absolutamente nadie decía es que se necesita un millón cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos pesos para poder reparar esta escuela y les voy a decir algo que a lo mejor les va a ser de utilidad este la madre Teresa de Calcuta y perdón que utilice estas referencias pero fíjense la madre Teresa de Calcuta decía si el dinero es tu problema no te preocupes repito si el dinero es tu problema no te preocupes y decía después no hay o sea no te preocupes por el dinero no hay dinero y ella después agregaba pero si el proyecto es bueno y agregaba ella en términos religiosos y Dios lo bendice el dinero va a llegar y yo les puedo decir que la evaluación del daño y la generación de un proyecto es más importante que el dinero en un principio les voy a decir por qué porque cuando evalúas cuando calculas cuando tienes un proyecto ya de cómo resolver el problema vas tocas mil puertas y alguna de ellas te va a ayudar a conseguir el dinero haces rifas no sé lo que tengas que hacer el problema es que no tienes la solución antes de pedir el dinero por eso he estado insistiendo con ustedes en esto cómo pido dinero si todavía no sé cuál es la solución oiga estoy enfermo qué necesitas es que me duele la panza qué necesitas ah perdón ya fui al médico y el médico me dijo que necesito estos estudios y necesito esta medicina y necesito esta operación y todo eso vale 50 mil pesos ah ok yo soy el del dinero acuérdense estamos instrumentos financieros así se llama nuestra materia la pregunta del área financiera es qué necesitas si tú le dices necesito 50 mil pesos ya luego le platicas toda tu historia y que sufriste y que la panza y que el doctor pero lo que necesitan las áreas financieras de entrada es que les digas no los pérdidas no el dolor no el sufrimiento qué necesitas y para poder decir qué necesitas hay que hacerle como decía la madre Teresa si el proyecto es bueno entonces si tú no tienes un proyecto para resolver el problema no puedes aspirar a conseguir el dinero y por eso a mí me ha parecido muy sabia en estos términos de desastres lo que decía Teresa de Calcuta si el dinero es tu problema no te preocupes siempre te van a decir no hay en qué te tienes que preocupar primero y ella decía pero si el proyecto es bueno y Dios lo bendice el dinero va a llegar entonces el asunto es cuando ustedes sean los mejores gestores de riesgos del país y tengan un desastre tienen que hacer una evaluación rápida cuántas escuelas dónde están a mí no me tocó esta parte porque la educación en la Ciudad de México yo estaba como titular de Protección Civil en Iztapalapa pero la educación está centralizada y federalizada en la Ciudad de México entonces no nos dejaron ni meternos ahí pero si yo fuera el de educación lo primero que necesito es saber cuántas escuelas qué proporción de daño tienen cuánto cuesta ese daño y cómo sé qué cuánto cuesta pues me traigo expertos para que me digan me laboren un proyecto como dice Teresa de Calcuta si el dinero si el proyecto es bueno entonces qué necesito primero un proyecto bueno por lo tanto repito y por eso insisto 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 en esta materia no vas a conseguir un centavo no vas a poder hacer un plan financiero si antes no sabes cuánto cuesta cuánto dinero necesitas entonces acuérdense de esa frase crean o no crean me parece muy sabia por parte de Teresa de Calcuta no si primero tienes que tener un proyecto y luego consigues el dinero Repsamen por supuesto que es un tema súper espinoso y dice la primera prioridad es restablecer el servicio aunque sean instalaciones temporales después de rescatar y de todo lo que vemos en este lugar no cuando digo que las instalaciones de escuelas privadas son menos seguras que las instalaciones de escuelas públicas es por esto este INAFED no hubiera permitido una escuela de estas bajo sus criterios no cumplían los criterios de INAFED no hubiera ocurrido esa tragedia pero bueno la primera prioridad es restablecer el servicio aunque sea una instalación temporal debido a que es una prestación básica ya que la reanudación del proceso lectivo es un signo de retorno a la normalidad en la vida de las personas y de la localidad regresar a la escuela esto esto ay Dios yo este me van a criticar muy fuerte porque parece que critico demasiado pero yo critico todo lo que está mal ¿no? retorno a la normalidad ¿por qué en el pico de Omicron el gobierno federal y su titular del ejecutivo que prodiga malos consejos desde el púlpito de Palacio Nacional quiere regresar a clases estando en medio del pico de Omicron nuestra escuela fue muy responsable y hasta rebelde entiendo yo lo cual admiro de nuestra rectora y de las autoridades de nuestra escuela que dijeron no no regresamos ¿por qué? porque era un contrasentido que en el pico de la pandemia regresaras y aquí lo dice bien claro regresar a clases es un signo es un signo es un signo de que ya estamos normalitos y aquí hay que tener mucho cuidado chicas chicos regresar a clases sí representa como el primer paso a que bueno la vida ya regresó a lo normal pero no lo puedes hacer a costa de la salud de la seguridad y de la vida de los niños o de las personas al menos 53 niños ya murieron de acuerdo a lo que escuchaba yo hace unos días en el pico de Omicron como diría el filósofo Juan Gabriel pero qué necesidad entonces hay que tener mucho cuidado es verdad regresar a clases significa empezar a regresar a la normalidad y es un signo positivo útil necesario pero se tiene que hacer sí y sólo si el huracán ya haya pasado sí y sólo si las instalaciones sean correctas y suficientes o estén en un lugar seguro y se puede hacer sin poner en riesgo la vida de nadie entonces el proceso de recuperación debe de incluir reparación acelerada de escuelas que presenten daños no estructurales lo que vimos en Iztapalapa recuperación de escuelas que fueron utilizadas como albergues sacar a la gente de los refugios temporales y poder recuperar las escuelas arrendamiento de locales para establecer escuelas temporales aguas 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 los locales en México de INIFED nuevamente insisto en este instituto no tengo ni cuates ahí pero yo sé que el instituto ha sido muy valioso para el país entonces los locales de INIFED son escuelas construidas de manera estandarizada con una metodología y con un rigor muy grande de ingeniería sismo resistente y de resistencia al viento son escuelas duras aguantan los fregadazos arrendar un local significa utilizar un espacio que no era educativo como si fuera un espacio educativo entonces decíamos bueno si hay que regresar pero en donde vas a dar clases en una bodega en una bodega que si viene un viento les va a caer una lámina a los niños en donde vas a regresar entonces rentar locales requiere tener muchísimo cuidado porque estás hablando de instalaciones de una categoría de seguridad muy alta las escuelas deben de cumplir criterios de seguridad sismo resistente y de resistencia al viento en los reglamentos más rigurosos de construcción de México que es el de la Ciudad de México muy estrictos o sea lo que no se puede caer en un terremoto es un hospital y una escuela después de 1985 el Instituto para la Seguridad de las Construcciones el Instituto de Ingeniería todas estas instituciones de seguridad de construcciones dijeron las escuelas y los hospitales tienen que ser sumamente seguros y el INIFED contrató expertos los mejores ingenieros estructuristas del país para generar los modelos de escuelas que aguantaran vara contra todo entonces ¿cuál es nuestro problema en México? no que se caigan las escuelas o que se dañen las más viejitas sufren daño por falta de mantenimiento eso lo dijo también hace ratito en el video nuestro gran problema es que se utilizan como refugios y entonces bueno resulta muy complicado hay que instalar escuelas provisionales temporales en carpas o en casas rodantes establecer turnos dobles en la mañana y en la tarde hay que aumentar los alumnos en cada salón si son poquitos salones bueno en caso de otro tipo de desastres en nuestro caso es al revés que ahí veremos cómo nos vamos a arreglar con el asunto de que los que tienen apellido de la A a la no sé qué van un día y los de la letra no sé qué a la no sé qué van otro día entonces ya veremos cómo nos arreglamos con eso yo creo que lo que voy a hacer es grabar todas las clases subirlas al portal y lo presencial lo haremos como un seminario donde podemos discutir platicar de temas muy particulares de estudios de caso pero que la base esté en internet y la puedan ustedes explorar todo el tiempo acoger a los alumnos cuyas escuelas fueron afectadas muchas escuelas de la ciudad de México después del sismo aquellas que no sufrieron daño y estaban muy bien recibieron estudiantes de otras escuelas entonces los chavitos pues tenían que ir más lejos pero escuela tenían entonces ahí no se perdieron las clases ni perdieron el año pero los costos adicionales se incrementaron porque ahora tenían que salir más temprano y tenían que pagar dos combis para llegar a la escuela por ejemplo un aspecto que debe tenerse en cuenta es que sería deseable que en las instalaciones provisionales se dispusiera de comedores escolares híjole esto ya es un lujo esto cobra importancia por el monitorio tanto de la alimentación como de la salud de la población escolar con posterioridad al evento fíjense qué ocurre cuando hay daño lo veíamos en la sesión pasada me parece que es un daño sistémico o sea ese niño que está regresando a la escuela como vimos los de Nepal los chavitos de Nepal estaban regresando a una escuela dañada pero además su casa se había dañado el trabajo de su papá se había perdido entonces este es un tema sistémico por lo tanto la recomendación es como los chavitos no sabemos si están comiendo en su casa por lo menos que coman en la escuela y sé que de repente dices qué duro qué difícil híjoles esto es casi un sueño pues en muchos desastres resulta que los chavitos no van a la escuela porque los papás no los llevan porque están viendo qué demonios van a hacer para poder conseguir tantitos frijoles para comer pero si de repente la escuela se vuelve un comedor los papás dicen bueno a lo mejor no tienen la conciencia de que deben de aprender y que eso representa un futuro mejor para ellos la mayoría de los papás lo tenemos pero imagínate que no lo tienes al menos para que no te estén pidiendo comida y no te estén muriendo de hambre los llevas a la escuela ya sé que escenarios demasiado críticos pero lo que se plantea es eso a ver hay un desastre yo no sé qué está pasando con estos chamacos pero al menos que al llegar a la escuela pueden estudiar y que coman ese día en la escuela por eso es tan importante el tema de la educación que tiene que ver con la alimentación ¿no? las necesidades financieras para la reconstrucción son el equivalente al valor estimado del daño sufrido por los acervos más el costo adicional de la introducción de mejoras es decir no te va a costar lo mismo decíamos nosotros yo no consigo un pupitre igualito que este o sea ese pupitre que está aquí roto bueno esta mesita no consigo otra así como está vale 100 pesos pero para volver a poner otra me cuesta 150 entonces tienes que considerar que las necesidades financieras de reconstrucción siempre van a ser mayores que el valor de lo que se perdió ahí ¿no? ahora bien el valor de la reconstrucción será invariablemente más elevado que el valor del daño se te rompieron cosas viejas pues una cosa es el valor del daño y el valor de la reconstrucción va a estar por arriba del daño no nos confundamos luego esto puede incluir el reforzamiento de las estructuras la estabilización de los suelos afectados por deslizamientos la instalación de sistemas de alerta la implementación de procedimientos de evacuación en los locales escolares etcétera 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 reconstruir mejor entonces cuando evaluas el daño estás evaluando los daños las pérdidas de lo que ya se perdió pero para salir adelante te va a salir más caro sobre todo si le agregas el hecho de que lo tienes que hacer mejor reconstruir mejor hacer estructuras más resistentes reforzarlas muros de contención alerta temprana preparar a los estudiantes entonces aquí la pregunta sería fíjense lo que les voy a preguntar el virus de SARS-CoV-2 se transmite por el aire algo que se ha aprendido es que en los lugares cerrados el aire debe estarse renovando para que no se concentre en virus o si no lo puedes ventilar el aire no puedes ventilar el espacio como por ejemplo en una combi o como por bueno en la combi si lo puedes ventilar porque abres la ventana y en el transporte mientras nadie se ponga loco por abrir las ventanas pues puedes mantener las ventanas abiertas y se va ventilando un avión pues no puedes abrir las ventanas de un avión se despresuriza y todo el mundo se muere ahí que es lo que hacen los aviones filtran hay filtros que les denominan tipo EPA es hagan de cuenta una mascarilla por donde pasas el aire pero una súper mascarilla un filtro súper valioso súper poderoso entonces en los aviones tienen filtros tipo EPA donde todo el aire lo están filtrando permanentemente porque el espacio es cerrado y tienes que filtrar el aire pregunta morbosa ¿cuánto va a durar el coronavirus en el mundo? lo que sabemos es que pues va a ser por muchos muchos años hasta que nosotros alcancemos un nivel de protección que ya no permita que el virus nos enferme y lo podamos transmitir ¿no? y eso podría requerir varias cosas o que nos enfermemos varias veces lo cual no es recomendable o que nos vacunemos de cepas cada vez más actuales es decir que cada año nos estemos vacunando este año nos tocaría de Omicron y de Delta y quién sabe que aparezca a lo largo del año y entonces nos vacunaremos el próximo año de las otras dos cepas o tres cepas que aparezcan y así sucesivamente hasta que nuestra protección sea lo suficientemente fuerte para ya no necesitar otras cosas por lo tanto en la escuela las ventanitas que tenemos nos garantizan la ventilación y si no es así y ya el día 21 como dijeron hace rato tenemos que ir a la escuela ¿qué les parece si el día 21 tuviéramos un ventilador? lo suficientemente fue poderoso para extraer el aire y que además el profesor grabara las clases para que fuera la mitad de un día la mitad del otro nos saludamos la mitad de los días y bueno no sé qué van a hacer pero bueno lo que quiero dar a entender es que regresar implica invertir para regresar mejor de acuerdo al riesgo evaluado entonces deberíamos pensar que cada salón tiene que tener dos o tres ventiladores ya colocados en la parte de arriba más las ventanas abiertas de modo tal que si todos llevamos nuestra mascarilla el aire se esté renovando todo el tiempo y que de ninguna manera nos podamos transmitir el virus unos a otros hasta que después de dos o tres años nuestra nivel de defensas sea tan grande que ya regresemos a la normalidad y yo pueda dar clases viéndole a la cara a los estudiantes porque a lo mejor a muchos de ustedes les voy a tener que pedir que coloquen una foto adelante de ustedes para saber cómo son entonces eso es parte de lo que representa regresar y regresar mejor veamos otro video los problemas que es en alto índice son derrumbes hay que cuidar a esos niños pues al menos atención a los niños eso es lo que queremos frente y entonces para nosotros como escuela tenemos que señalar esa parte le damos otra pregunta selecciona cuáles son los tres deberes a cumplir cuando se está en un albergue mantener el aseo sí y cooperar sí muy bien no podemos evitar los desastres pero hay que reducir el riesgo asociado a los desastres buenos días buenos días maestro hay enfermedades que se perecen o se crecen más en estas situaciones hay hay todo problema física puede afectar a la escuela o las casas por eso es importante prevenir y manejar y concientizar a la gente sobre los riesgos aquí vemos unas aulas móviles en Puebla y y que nos dice el manual podría ser necesario reubicar escuelas lo cual demandará dinero es decir estamos en un sitio con peligro no mitigable qué significa eso pues hay que pagar un terreno hay que meter servicios agua potable electricidad alcantarillado tal vez y hay que transportar el mobiliario que ya existe o comprar un nuevo mobiliario que son los contenidos ya decíamos nosotros veamos otro vídeo solo diremos que Constitución sufrió con el terremoto y con un violento maremoto que perdió el 90% del comercio establecido con 5 planteles educacionales seriamente dañados estamos trabajando en doble jornada aislamos aislamos esto y trabajamos en doble jornada en la escuela vieja ya no escucho nada ustedes lo voy a regresar en un segundito déjame un segundito la escuela vieja rollo ahí está un poco La Constitución sufrió con el terremoto y con un violento maremoto que perdió el 90% del comercio establecido, con cinco planteles educacionales seriamente dañados. Estamos trabajando en doble jornada. Aislamos esto y trabajamos en doble jornada en la escuela vieja. Hay un poste de agua, ya me diga. Sí, va. Hay cosas que no son de acá, se la han metido la buena mancha. Todo. Si no por las murales que como son. Listo, fácil, directo. Sí, 30 galones. Ya, listo. Vamos. Algunos que se han ido produciendo con las réplicas. ¿Me van a ir con los cobertos ahí? Incluso fundaciones, como ya te comentaba. Y estaban muchas veces en los mismos territorios, en los mismos establecimientos, tres, cuatro, cinco instituciones interesadas en poder apoyar. Soy Nelly Miranda Elden, encargada del programa de alimentación de emergencia en la región del Maule. Hoy día estamos en este minuto de Constitución, en el comedor que hemos instalado en la Plaza de Constitución, donde estamos atendiendo hasta el día viernes, con 1.500 raciones de almuerzo y de cena, y a partir del sábado, con 4.000 raciones. Estamos hablando de fusionar colegios chicos e integrarlos a colegios más grandes. En la definición de que hoy día tenemos colegios chicos que no están habilitados, que no van a estar habilitados, si ustedes consideran que hay que reponerlos, vamos a justificar que hay que reponerlos en estas condiciones. ¡Gracias! Y la función de los servicios tenían que estar al 100% cubiertos en necesidades sin preocupaciones, familiares, al 100%. Pero bueno, pero lo tuvimos así, gracias a Dios, yo creo, en alguna medida, y las nuevas autoridades del ministerio lo entendieron así. Creo que fue súper duro que se haya caído nuestro liceo, pero aún así felicito a nuestra identidad, porque yo haría sentido, decimos si este liceo se hubiera caído. Acá tiene 5 internados con alrededor de 600 alumnos matriculados. Desafortunadamente, 3 de estos colapsaron, que es el liceo Amelia Cúlis, el liceo Marta Doloso, y el internado femenino que atiende los alumnos del comercial. El cambio de mando el día de mañana, por lo tanto, seguramente las autoridades regionales también van a cambiar. Si no existe gente comprometida, funcionarios que hicieran muchos apropiados, esta desde la yThank. Recibidos, escargando los alumnos de culto, y reclamando los alumnos del colapillo, Siempre se vive el corazón, tan solo con una mirada, son los besos de su voz. Bueno, a lo mejor no se escuchó muy claro, pero en Concepción, después del terremoto, fue necesario todo un trabajo de recuperación de las escuelas y hablaban de que, bueno, había algunas que había que demolerlas y que había que integrar escuelas para que varias escuelas se fusionaran. Y que, bueno, al final de cuentas, todo este proceso también fue acompañado de estos comedores porque la economía había sido dañada, los negocios estaban dañados, no había actividad económica suficiente. Y en términos generales fue necesario crear todo un mecanismo que ayudara a que los estudiantes regresaran a la escuela, por un lado, de manera segura, por supuesto, y que adicionalmente se garantizara el derecho a la alimentación de estas personas, de estos niños y de estos jóvenes. Y, por lo tanto, bueno, esto refuerza un poquito la idea de que en estos eventos catastróficos se requiere una integración de voluntades. Vemos las comunidades, en la asamblea, los papás, todo el mundo preocupado, buscando mecanismos de solución que, a la vez, en medio de estas condiciones, permitiera el regreso a una normalidad y al mismo tiempo resolver problemas de alimentación para los niños y los jóvenes, ¿no? Entonces, eso es lo que estábamos planeado ver en esta sesión y yo creo que le dejamos aquí. No sé si hay algún comentario, duda, comentario, sugerencia que quieran agregar, chicas y chicos. No, profe. No, ninguna. Todo me pareció súper. Bueno, ahí busco el video este del caso de Concepción y se los comparto en el grupo y, pues, nos vemos la próxima semana. Pórtense bien, obedezcanos. Entonces, para el regreso a clases, profe, ya nos estará visto.